Bienvenidos al Quinto Grande. Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Aquí estamos una tarde más de 3 y media a 5 y media. Así que cuidado, eh. Cuidado. Por cierto, dos personas os habéis suscrito, me parece, en este momento de cuenta atrás. Supongo que son renovaciones porque no se ha visto en pantalla. Tienes que salir y entrar. Ahí está. Don 14. Don 15. Usted ha nacido para estar suscrito al Quinto Grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Para un momento esta música, pongo esta. Y miro el chat en el móvil. Muchas gracias, Don 15. Un abrazo a todos y gracias por el apoyo a este gran canal y nuestro equipo, sobre todo. En este momento tan duro tras perder la Champions del verano. Que es la buena de verdad, ¿no? La 15 y esas cosas ganadas que no valen para nada. Don 14, ahora Don 15. Usted tiene toda la razón. Muchas gracias por el apoyo. 26 meses ya apoyando con tu Prime. Muchísimas gracias. Muchas gracias y que sean muchos más. Ojalá que sí. Y que todos los veamos y veamos muchos más títulos del Real Madrid. Bueno, pues con esta suscripción os doy la bienvenida al Quinto Grande. Voy a poner la sintonía y así ya vamos hablando tranquilamente. Venga. ¿Dónde está mi cámara? ¿Esta? ¿Es esta? ¿Sí? ¿Comenzamos? El Quinto Grande. El Quinto Grande. El Quinto Grande. El Quinto Grande. Bien, vamos con el chat. Hoy vamos a ver algunos vídeos, ¿no? Algunos vídeos de, bueno, sobre todo de fin de semana hablando del partido, un poco de voz madridista, de Guijarro. Tengo un par de Guijarro, ¿eh? Cortitos, pero tengo un par. También otro de Neira hablando de Looning. Fanáticos. Bueno, tengo cuatro o cinco, pero ya sabéis que las tardes me gusta dedicarlas a ver vídeos, a hablar con vosotros tranquilamente. Y tengo que decir que mañana no habrá tertulia por la mañana, no habrá tertulia por la mañana, la habrá por la tarde que vendrá Ana. Más o menos será el mismo sistema. Esta semana va a ser muy parecida a la semana pasada, solo cambiará que el miércoles vienen Dani y Alexis y Oscar viene el viernes, ¿vale? Entonces, mañana por la mañana no hay tertulia, la haremos por la tarde, que vendrá Ana, como digo, el miércoles Dani y Alexis, jueves Carlos, viernes Oscar, ¿vale? Así que si nada falla, vamos ahí a tope. Voy a saludar al chat tranquilamente, Bea, buenas tardes, esperaré por aquí. ¿Qué tal, Rubén? Que dices, el PSG está dispuesto a pagar la cláusula de Nico Williams, pero la gente le ha hecho saber al club francés que el jugador ha decidido continuar en el Athletic, dice Pedro Morata. Morata, como sea como el otro Morata, lo mismo falla, ¿no? Pero bueno, en fin, eso será otro tema. Buenas, por cierto, dice Rubén, bienvenido. Bob, ¿cómo está usted? Bienvenido. Octavi, buenas tardes. Pintis, muy buenas, ¿cómo está usted? Vamos a ver, sigamos por aquí. Marmolista, hombre, por favor, trabaje de una vez. ¿Dónde está esta mañana trabajando, no? Claro, esa será la realidad, ¿no? Vamos a ver, sigo por aquí. Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido, Pentigua, ¿qué tal? Esman, ¿cómo estamos? Arjonilla, ¿qué tal? Don Catorce, de nuevo, muchas gracias por esa sub. Víctor, madridista de por vida, ¿cómo estás? Ojito, Caso Negreira. Tengo un vídeo también de Ramón, del Caso Negreira. Biprolific, hombre, por Dios. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Capricornio, Patriotrax, ¿qué tal? Tu talento y tu trabajo te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Usted ha nacido para estar suscrito al Quinto Grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. ¡Biprolifico! Ahí está Don Bob, suscripción nivel 1 durante 10 meses, antigüedad de 9 meses. Muchas gracias Don Bob, la gente con bigote sabemos lo que hacemos, ¿no? Como dice Bea, ojito, el tren del hype apreteo. Lo dice Bea, ¿no? Que Bea, que luego me critican, que estoy siendo criticado ferozmente. Sí, sí, estoy siendo criticado ferozmente por decir apreteo. El apreteo ya ha pasado de moda. Me dicen que no, que estoy todo el día pidiendo suscripciones. Unos amigos de Pajarín se han reunido para criticarme. Estoy ahora mismo en horas bajas, Bea. 4 de 5, 4 de 5, ¿eh? Podemos llegar a 5 de 5, no digo más. No digo de qué, que luego estoy siendo criticado. Yo creo que son los amigos de Pajarín esos que se han echado en la playa. No, no, no. Empiezo a pensar que a lo mejor los amigos playeros de Pajarín han entrado al canal, le han dado a seguir y me critican. Porque dicen lo... Es el mismo modus operandi que Pajarín. Eso es verdad. Que Pajarín dice mucho, pero luego regala suscripciones como el que más. Con lo cual es un tío que se queja, pero se queja con propiedad, ¿no? ¡Vamos a prensa! ¡Aprendeu! De la gente cómeme y... ¡Manifestación! ¡Aprendeu! Bueno, ahí estamos. Voy a seguir saludando. Teo. ¿Qué tal, Teo? Bienvenido. A ver si me dejaba alguien por aquí. Creo que no. Sigo por abajo. Dice aquí Rubén, estos jugadores trabajan en vacaciones, no son como yo, que no hacía nada en un mes y llegaba gordo. Maldito Ancherotti, ¿no? Raúl, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo van los caimanes? Calixto, muy buenas. ¿Cómo estábamos? Buenas tardes. Han encontrado una cuenta bancaria con casi 3 millones de euros. Oye, Capricornio, pues si te lo has encontrado, suéltate un millón de euros ahora por aquí o algo. Valle, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ojo, la Guardia Civil ya dictaminó que el Barça pagó por informes que no existen y se encontró dinero en la cuenta de la pareja de Negreira. Pero, Víctor, dirán que la Guardia Civil, no tiene ni idea. ¡Ojo! Que ha salido ahí. Cristiano Ronaldo me ha tapado la cara. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo funciona esto? Esto es espectacular. Matrachov, ¿qué tal? Buenas tardes. Lolillo, buenas tardes. Don Vermeilen, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Mónica, buenas tardes. Tal Sear, buenas tardes. Hola, ¿se te ha echado de menos? Dice por aquí Calis, toma Don Vermeilen. Claro que sí. Es que en los que sois muy habituales y no venís un día, ya me pongo nervioso, ¿eh? Digo, ¿qué ha pasado aquí? Esto es como mi perro cuando va por la playa y nos metemos en el agua y está así todo el rato. Pendiente a ver si ha pasado algo, ¿sabes? Pues igual. Si me queda hasta el viernes trabaje, ¿cómo hasta el viernes marmolista? ¿Luego ya dimites o qué? Dimisión, ¿no? Luego ya hay dimisión. Ya sabe que no me suscribo por usted, lo hago por el bigote, lo sé. Por eso no me lo corto. Yo ya sé que es por el bigote. Yo sé que... Pero viene conmigo, ¿sabes? Es como... ¿Sabes los packs estos del supermercado indivisible? Pues es lo mismo. Entonces, con lo cual, yo... Ahí lo dejamos. Ojo al tren apreteo, dice Bea. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Escucho mientras como. Que aproveche. Que aproveche. ¿Qué moda ni qué moda? La moda es lo que te acomoda. ¿Cómo? Eso ha sonado raro, ¿no? No, acomodarme nunca. Eso nunca. Juan Campa, buenas tardes. Amigos de Pajarín, croatas. Se rumorea que podrían ser rumano, Madracó. Buenas, Lolillo. Dracar, muy buenas. No sé yo si a las croatas le cae a Pajarín. Porque según dicen, se la llevan las croatas. Practicante, a la paz de Dios madridista de bien. ¿Qué tal, practicante? ¿Cómo estamos? Bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a poner el primer vídeo de la tarde. Que lo voy a poner en esta pantalla. ¡Ojo, Callistón! 5 de 5. Lárgalo la suscripción a Practicante. ¡Practicante! Vamos ahí. Muchas gracias, Don Callistón. Y enhorabuena, Don Practicante. Ahí estamos. ¡Apreteu! ¡Vamos a por ellas! ¡Apreteu! ¡Manifestación! ¡Apreteu! Lenny Lloro y Alfonso Davis serán jugadores del Real Madrid. Buenas tardes, hijo de obispo. De la gente cómeme. Y el mundo. Que nos pueden poner en un problema. De la gente cómeme. Y el mundo. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Callistón, por esa suscripción. Voy a cambiar esto de aquí. Y ahora voy a poner el vídeo que os comentaba. Es de Bonmadridista hablando un poco de lo sucedido el sábado. Que perdimos el clásico veraniego. Hemos hablado esta mañana con Purri también de eso. Yo entiendo que perder... ¡Ahí está, Pentigua! Háblame del mar marinero. Perder no le gusta a nadie. Yo hay que decir que perder no le gusta a nadie. Pero dramatizar por esto... No sé, ahora de repente el Víctor Fon este... ¿Se llama Víctor Fon o Pau Fon? ¿Cómo se llama? Ese ahora parece... Es el nuevo Lewandowski, ¿no? O sea, es algo como de locos. Esto está para prepararse. Y me preocupa el partido de la Supercopa. A mí. Porque quiero ganarla. Sé que es uno de los títulos menos importantes, pero a mí me gusta ganar la Supercopa. ¡Pau Víctor! ¿Y qué he dicho? Víctor Fon, ¿no, Mónica? Que es el... Víctor Fon es el de... ¿Cómo se llama este? El del... Que se quiere presentar a la presidencia, ¿no? Eso es. Que me he equivocado totalmente. ¡Hombre, purri! ¿Cómo está? ¿Cómo va la vida? A ver, que me hicieras por aquí un audio. ¿Un audio cuál era? A ver. Veo... Me han hecho más... Chorradas este. Chorradas. A ver. ¿Quién está preocupado por el partido este? Que le van a dar tres Champions al Barça, como decía Don Quince. ¿Dónde está el audio de Chorrada? Aquí. ¡Chorrada! 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 ¿Qué le parece perder el Clásico? ¡Chorrada! Totalmente. En fin, encima se retrasó mucho tiempo. Eso desconcertó al Real Madrid, ¿no? Ya podemos hacer como Xavi las excusas. Nos cambiaron el horario y eso nos desconcertó totalmente. Y nos hizo que nos equivocásemos. A ver qué cambio... Ahí estamos. A ver, que os voy a leer estos mensajes y le doy al play a este vídeo. Buenas tardes, hijo de obispo. Muchas gracias de nuevo a Calliston. Pentigo, háblame del mar marinero. Este lo he puesto ya. Fernando Ferlaso, ¿qué tal? Don Purri, buenas tardes, familia. Que se cuenta. Yo en un par de horas empiezo a currar hasta las diez y media. Poco me parece. Se le tendrían que poner a currar hasta las cinco de la mañana a Don Purri. Trabaje, por Dios. Desde que no hay maratones estamos muy relajados. Hay que empezar a hacer maratones ya de estos de muchas horas. Está siendo un verano un poco atípico en general con los fichajes en España, ¿verdad? Os voy a decir una cosa. No ha fichado ni Dios. Bueno, el Madrid ha fichado a Mbappé. Y ha fichado a Hendrik. O sea, le ha hecho un fichaje de la leche. Dos. El Barça no ha fichado a nadie. Lo que pasa es que han hablado tanto de fichajes en el Barça que parecen que hayan fichado a cinco. Pero no han fichado a nadie todavía. Esa es la verdad. Veo a una sumeriana demasiado parada, dice hijo de obispo. Cada vez que juega el Barcelona sale un canterano nuevo que es un superjugador. Marisabel, totalmente. Dice Bermaylen, metió dos goles de churro. Uno se le queda después del fallo de Levan y el otro le da fatal. Pero es un crack mundial, Bermaylen, por Dios. Tareceta, ¿qué tal? Buenas tardes. Esman dice, tengo miedo con Hendrik. Van a darle caña sin parar. Eso es verdad. Esta mañana he hablado yo de esto a Esman. Y comentaba eso, que hay que defenderle. Me decía Fer33 que no hace falta defenderle, que se defiende el solo. Pero yo hago un programa para defender a mis jugadores. Independientemente de que se defiendan ellos solos o no. Vinicius se defiende el solo, pero también le tenemos que defender nosotros. Porque por mucho que es un crack, le siguen pegando palos. Entonces yo creo que al menos los que tenemos un programa, tenemos que defenderle. A los jugadores del Real Madrid, cuando van a ir a por ellos. Al menos esa es mi opinión. Balón de oro para Paulino Víctor, dice hijo de obispo. ¿Acordaos el año pasado sale o Marc Giu? ¿Y dónde está ahora? Correcto, Mónica. No nos gusta jugar después que llueve y se vea. Encima tormenta eléctrica, que esto es terrible, ¿no? Mike, ¿cómo está usted? Bienvenido. Fichajes escasos, sí. Poco movimiento. Habrá que gritarles apreteo. Deberían apretar. Pero claro, como está el fair play financiero este, la llevan clara, ¿no? Contra el Chelsea y el Atalanta se debe ganar. Yo firmo perder contra el Chelsea y ganar al Atalanta. Y yo vi a Don Quinto, que no estamos acostumbrados como jugamos con techo. Es verdad, Matracó. Totalmente de acuerdo. El Barcelona no tiene que fichar a nadie. Ha dicho Laporta que ellos son de sacar jugadores de la cantera. Ya no se acuerdan de Neymar, Luis Suárez y no sé quién más. Pues Cruyff, Maradona, Ronaldinho, Rivaldo, Figo. Bueno, será por jugadores. Vamos a poner este vídeo y seguimos hablando. Si veis que me muteo, me lo decís si empiezo a hablar. Porque ahora le doy al botón y le doy al play. Y lo mismo me pongo a hablar y no le doy luego. Y se me olvida. Víctor Roque también. Pues hemos vuelto a... Clásico de pretemporada. Y hay cositas de las que tenemos que hablar. Algunas buenas y otras no tanto. Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hombre, Juan. ¿Cómo está usted? Saludos cordiales. Yo quiero hablar muy seriamente con usted. Ponga lo que quiera. Y yo ahora le respondo tranquilamente. Don Quinto con el aguacero que cayó el sábado. ¿Cree que Fran García haya terminado ya de secarse el pelo? No creo. Sinceramente no creo. Eso es complicado. Tiene un pelazo el dedo. Está siendo criticado como jugador, pero el pelo no lo puede criticar nadie. Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Ya sé que en estos partidos de pretemporada el resultado es lo de menos, pero también empieza a cansar que todos los enfrentamientos que hemos tenido con el Barcelona en las giras americanas han terminado en derrota. No porque esto suponga nada para títulos ni que luego no se pueda remontar durante la temporada. Pero si yo fuese un aficionado del Real Madrid que viviese, yo que sé, a 100 kilómetros de New Jersey y me hubiera pegado el palizón, me hubiera gastado 450 euros, que fueron más o menos la entrada promedio de los ochenta y tantos mil espectadores que estuvieron en el MetLife Stadium. Y aparte de mojarme mogollón, pues veo el partido que he visto y no puedo salir ni siquiera con la, digamos, con la satisfacción de decirle al cuñado del Barça, sabes que hemos ganado tal y cual y blu, 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 pues me cabrearía un poquito. Esto es así, se va a terminar perdiendo afición si esto continúa de esta manera. Pero el partido... Voy a contestar a esto. Entiendo la primera parte, lo de perder afición, no. O sea, entiendo la primera parte, ¿verdad? Que va mucha gente, pagan una pasta para ir a esos partidos. Y es cierto que es un Real Madrid-Barcelona, vas ahí con la gente del Barcelona, tal, al igual es tu cuñado que es del Barcelona, tú eres del Real Madrid, vas a ver el partido de Estados Unidos y que el Madrid pierda cada año, pues al igual dices, oye, ojalá ganemos alguno. Eso es verdad. Pero por otra parte, perder afición no lo veo, no lo veo porque tú sabes perfectamente, aunque vivas en USA, que no es la final de la Copa del Mundo. Tú sabes perfectamente que es un amistoso de pretemporada y también sabes perfectamente como madridista que un culé se va a dejar la vida ahí y el Real Madrid está preparando el partido. O sea, está preparando la temporada, está en preparación, no se va a ir, o sea, no se va a volver loco tampoco. Eso creo yo, ¿eh? Pero bueno, vuelvo a repetir, yo comprendo y creo que vosotros también, ¿no? Que el aficionado que vaya para, o sea, el que haya comprado la entrada y tal, pues va queriendo que el Madrid gane. Pues claro, normal. Y yo prefiero que el Madrid gane también por esa gente sobre todo. Pero, bueno, ya está, es lo que hay. Es lo que hay. Que el año que viene haya uno que haya pagado y digan, no voy, que perdimos. Bueno, pues yo qué sé, es verdad que después de cuatro lo mismo dicen, no voy. Bueno, yo creo que al final tienes que ir en el contexto que es. Que es el de una pretemporada y punto. Y que el Barça se deja la vida en ese partido y el Madrid no. Ya está. A ver, que os leo estos mensajes y sigo con el audio, que lo he quitado pronto. No me gusta nada la opinión de este vídeo. Creo que la gente de este continente no tiene que condicionar la fase pretemporada por mucho que decepcione el partido. Pues estoy de acuerdo contigo, pentigua. O sea, yo, vuelvo a repetir, entiendo que el aficionado se sienta que quiere ganar, ¿no? Va y quiere ganar, pero no es lo más importante. De hecho, es lo menos importante. Hay que prepararse. La ausencia de Kroos se va a notar mucho. Ya lo veréis, dice Juan. Hombre, ¿sabes qué pasa, Juan? Que igual que yo era de los que defendía mucho a Kroos el año pasado. Y soy consciente que Kroos es muy importante porque lo es. Una vez no está Kroos, ya no quiero hablar de Kroos. Kroos es pasado, pasado glorioso, un pedazo de jugador, un pedazo de crack, un tío que cae genial. Pero se acabó la historia. Y no podemos estar pensando ahora ni en Kroos ni en nadie. Sinceramente te lo digo. Para adelante. ¿Se notará más, se notará menos? No lo sé. Pero hay que mirar para adelante. Dice Hijo de Oispo, demasiado exagerado el razonamiento. El Loret, ¿qué tal? Esto tiene razón Aure. A los que vivimos en España nos importa hacer o perder en USA. Pero entiendo que los que van allí. Sí, claro, los que van allí y pagan el dinero. Pues preferían que el Madrid gane 1-4. Es normal, ¿no? Y ahora la respuesta dice Calliston. ¿Qué hombre exagerado dice Marmolista? Dice Purri, ¿cómo? Dice Aure que no puede remontar durante la temporada. En verdad, Aure. Un amistoso remontar en la temporada. Esa parte no la he entendido tan bien yo tampoco, ¿no? Si eres de los Lakers, si vas a un partido de España para verlos, pierdes. Sigue siendo los Lakers. Correcto, Hijo de Oispo. Si vienen los Lakers a jugar aquí a España. Bueno, de hecho. Eso es importante. Han venido aquí equipos de la NBA que les ha ganado el Madrid o el Barcelona, ¿no? Y da igual. Ganar siempre es mejor. Eso está claro. Pero bueno. A mí el resultado me da igual. Dice Bea. Pero qué coñazo para los aficionados de América que van. Supongo que entenderán que se te irán quitando las ganas de ir al estadio. Bueno, no van siempre al mismo sitio, ¿no? Dice Hijo de Oispo. Lo que hay que hacerse mirar es pagar 450 pagos por un partido amistoso con los jugadores del Castilla y Barça B. Totalmente de acuerdo. ¡Bum! ¿Y qué tal? A mí me cabrea más cuando hemos podido golearle si no lo hemos hecho. Sí. Perdonamos mucho, Marmolista. Eso lo hablamos esta mañana, creo, o el otro día. Además, esto es como el del pelirrojo. Lo llevamos porque nos da suerte. Por tanto, si perdemos y ganamos Champions, a seguir con la costumbre de perder en pretemporada. Don Puro es un fanático del pelirrojo, ¿eh? Eso no hay duda. Buenas tardes, Joselwein. Dice Pentigua, por esta regla de tres habría que llevar a las estrellas, sí o sí, para también les vean aunque terminaran en temporada hace dos días. Sí, claro. Jugar ahí con todo ahí a tope. A por la séptima de Modric y Carvajal, gente. Correcto, Leandro. Dice Bumi, el partido no fue tan malo. Lo que pasa es que faltaban Chamenica, Mavinga, Valverde. Dictado está muy mal. Eso, si tengo que decirlo, por lo menos en estos partidos de pretemporada. Bueno, Hendrik, pues se tiene que adaptar. Arul pide buenas tardes. Mar Isabel dice, ¿es posible que el pelirrojo vuelva al Castellón? Espero que no. Si nos da suerte que se quede, Mar Isabel. Buenas tardes, Don Quinto. ¿Qué tal, Moff Crowley? Le doy al play. Ha tenido cositas muy interesantes. La primera, que se confirmaron mis sospechas en negativo. El Madrid de Carleto. Carleto tiene la idea fija, entre ceja y ceja, una levantada y otra abajo, de jugar con 4-3-3. Creo que se le ha metido en la cabeza que hay que meter a Kylian Mbappé de delantero centro en lugar de extremo. Y que esto hay que ir probándolo y tener dos unidades con Hendrik de sustituto natural en esa posición. Y es lo que ha querido estar jugando ahora, a falta de los titulares. Ha querido que se vayan coordinando la segunda unidad, el Brahim, el Hendrik con Arda Aguilera. Arda Aguilera ha estado espectacular, muy bien, muy mandón. Creo que es de los pocos que en la primera parte se lo ha tomado muy en serio. Por cierto, el partido ha tenido esa interrupción a los 12 minutos por la tormenta con aparataje eléctrico. Y eso pues ha sido un poquito así extraño. Pero bueno, luego el equipo ha salido, no diría intensidad porque en estas horas de la temporada casi nada es intenso. Pero me ha gustado, me gustó Güler, me gustó las ganas que le puso, me gustó el interés en agradar, me gustó el interés en combinar, me gustó cómo buscó siempre ofrecerse a los compañeros, intentando ser ese jugador refugio donde darle la pelota en los momentos en que no sabes qué hacer con ella. Y funcionó bastante bien. Y de hecho, en el momento en el que el Madrid ya merecía ir ganando y estábamos en nuestros mejores minutos de partido, ha marcado un gol el Barcelona en una jugada, un balón colgado, que defendemos bastante mal. Y al final pues se van al descanso con el 1. Ahí está. Buenas tardes Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va la cosa? A ver si yo con el vídeo, luego os leo un rato más, ¿vale? Para no, así lo dejo enterito ya, dura poco, dura... A ver, lo voy a subir un poquitín, voy a poner 1.25, dura 8 minutos. El 1-0 en la segunda parte, ellos empiezan mejor y terminan marcando el 2-0. Kim Jack empezaba a poner caretos raros Carleto porque estábamos contra un Barça repleto de juveniles, ¿no? Estábamos hablando de un Barça con sus jugadores principales y tampoco es cuestión de salir humillado de ningún partido. Por muy amistoso que sea, por muy poco que nos importe el resultado, creo que la dignidad e insisto, el devolverle el dinero con espectáculo, o sea, lo que se lo han gastado para vernos implicaría más cositas. Las cosas buenas que quiero destacar, por fin Arda Guller ha contado con 90 minutos y no le cambió, al que cambió para que entrase Vinicius fue Abraín. Rodrigo llegó un día antes que Vinicius, ha tenido un día más de entrenamiento y, sin embargo, Carleto ha preferido darle minutos a Vinicius. Le ha debido ver que ha venido más rodado, que ha hecho, ha cumplido el plan estratégico de las dos semanas previas a venir a incorporarse con el equipo que mandó Pintus y la verdad es que ha sido de los mejores del equipo. En los minutos que ha salido, pues siempre es un agitador de partidos, siempre lo intenta, dale que te pego, es cabezota, es insistente y con una calidad que es incuestionable. La verdad es que ha dejado muy buenas sensaciones, muy buenas maneras y muchas ganas de también dar ese espectáculo porque él sí entiende que este tipo de mercados hay que abrirlos con este tipo también de, pues eso, que abrió las regates de jugadas que se te queden en la memoria. El resultado, bueno, se ha maquillado un poquito con, de nuevo, hemos cogido el ritmo y el mando del partido y ya con juveniles en el campo, con canteranos prácticamente en su totalidad, hemos dado el do de pecho y hemos marcado un gol, un bonito gol de Nico Paz, creo que a pase de Arda Guller, aparte de todo, que Arda es una maravilla. También muy destacable los minutos de nuevo de Joan Martínez. Ha tenido todas las intervenciones, yo creo que sin fallos, ha cortado los balones por estar bien ubicado donde debe estar, ha ido a los cruces, ha ganado los duelos, ha tenido la presencia que no ha tenido Militao. Militao no está con el ritmo, me sorprendió que saliera Militao cuando ha venido con un día y nada más. Pero bueno, el caso es que se suponía que con esta defensa deberíamos poder ser capaces de ganar partidos. Porque teníamos a los dos centrales titulares, Militao y Rudiger, y a los laterales no son los titulares, pero deberían funcionar bien. De nuevo, un segundo partido en el que me quedan muchas dudas con Fran García. Y es una pena porque yo creo que es un chico que cuida mucho lo físico, que es muy profesional, que lo intenta de verdad y que además en la proyección, en ataque, es muy profundo y puede tener cosas muy buenas si tenemos un rematador de área, pero también le gana en la espalda con demasiada facilidad. Le gana en la espalda hasta los canteranos del Barça y esto no puede permitirse. En fin, las conclusiones, ya os digo. Por un lado, positivas el hecho de ver rodar a Arda Guller, de ver la capacidad de liderazgo que demuestra, que estaba ordenando a sus compañeros, ordeno y mando y ofreciéndose, aunque luego la gasolina le ha durado lo que le ha durado y a partir del 70 ya empezó a flojear. La segunda conclusión es que parece que Carleto está más por la labor del 4-3-3. La tercera conclusión es que el centro del campo, Modric, Ceballos, Mario Martín, no nos llevaría a ninguna parte. Yo qué sé, quizá pelear a puestos de Europa League en mitad de tabla, porque no están para dominar prácticamente a nadie y se ha demostrado en los dos partidos que hemos tenido. Y arriba me siguen quedando algunas dudas dentro de lo que cabe con Hendrik. La verdad es que ha tenido un latiguillo, un par de cosas. A mí, ya sabéis que os lo he dicho en algunas ocasiones, que a mí no me gustan los nueve tipo Romario, estos nueves mazacote pequeñitos que a veces son escurridizos entre los centrales, no me terminan de convencer. Me gustan más nueves de otro porte. Y yo creo que Hendrik podría tener una posición mejor llegando desde la derecha para aprovechar ese disparo de zurda tremendo que tiene. Y al ponerle de nueve ahí a pelearse con centrales que le sacan dos cabezas, pues a lo mejor en Brasil puedes porque los centrales son más suavezones, pero a nivel Europa le va a costar adaptarse a ese rol. Y creo que yo pienso que se le sacaría mejor partido. Bueno, a Romario mal, mal no le fue tampoco. O sea que, cuidado con eso. Pero si Carleto se empeña en que lo que quiere jugar es el 4-3-3, pues tocará verle en la posición de nueve cuando salga. Luego pues a lo mejor terminará un poquito frustrado. Esperemos que no. En fin, Carleto debe saber más que yo de todo esto, pero yo también quiero y tengo mi opinión y es la que os comento. Y me interesa conocer la vuestra, así que dejadme aquí abajo en la caja de comentarios. Bueno, pues ahí estábamos. Yo es que la verdad que yo no saco muchas conclusiones de los partidos de pretemporada. De hecho, ninguna. O casi ninguna. Ahora pondré un vídeo que va sobre Lunin. El Madrid tiene las cosas claras con André Lunin, que dice por aquí el señor Neira. Pero antes os voy a leer unos cuantos mensajes sobre esto que acabamos de escuchar. Buenas tardes, tranquilos. Es pretemporada. Hasta la superiora es preparación. Hasta la supercopa, ¿no te refieres? La madre superiora. Hasta la madre superiora se está preparando para la liga. Lo que yo sí creo que falta es un jugador que organice el juego un poco. Pero vamos, también creía que nos faltaba un delantero centro el año pasado y mira cómo acabamos. Es que a ver, cross es cross, eso es verdad. Pero ya no lo tenemos. O sea que veremos a ver qué podemos hacer. Habrá que jugar más directo. No lo sé. También es verdad que llevamos dos partidos sin la mitad del equipo. ¿Alguien sabe dónde puedo conseguir entradas para el Real Madrid y Betis? Dice 22-10 Fab. Para el Real Madrid y Betis entiendo que te refieres de liga. Bueno, pues cuando quede poco para ese partido que no recuerdo la fecha se pondrían a la venta en la web del Real Madrid, ¿no? Creo. Otra cosa, ¿de dónde saca la formación? Otra cosa igual. ¿De dónde saca la... ¿Cómo la formación? Ventigua. ¿Te refieres de que con dos partidos aún no se puede, no? ¿Sabes la formación que va a hacer Ancelotti? ¿Te refieres a eso? Aunque también os digo que con las pocas oportunidades de tenerles allí y los fanáticos que son, los latinos les da igual si seguirán gastando la pasta. Pues sí, vea. Yo creo que sí. Dice Mike Guller se lo está tomando en serio, no porque es el Barcelona, pero porque quiere la titularidad. Y porque tiene argumentos para poder ser importante, yo creo. Los centros de Guller, cuidado con eso, ¿eh? Que es un partido que tengas complicado y tal, te saca dos o tres centros y ponen problemas, ¿eh? A los rivales, dice Purri. Pero Aure, alma de cántaro, si ya ha salido Ancelotti a decir que la táctica solamente la ensayará a partir del 7 de agosto cuando estén todos, no saques conclusiones por si 4-3-3 con Mbappé de delantero hasta que no esté todo de nada tácticamente. Estoy de acuerdo muy pronto como para pensar en que lo va a hacer así, ¿no? ¿Está Aure grabando desde el baño? Dice Raúl. No, ¿por qué? No, pues es una sala por ahí, ¿no? A ver, sigo por aquí. Se hacen unas pajas mentanas y dice por aquí Pentigua. Yo creo que coincidimos todos en lo de Fran García y no es por lo que se ha visto en pretemporada. Y fíjate que al final de temporada, como te dije esta mañana, Purri, a mí me parece que estaba mejorando el hombre. Pero es verdad que hay muchas dudas con él, ¿no? Dice Hijo de Obispo, el club debería poner las entradas nominativas para evitar la reventa y dar oportunidad a ir a los partidos amadridistas que vamos desde lejos. No puedes arriesgarte a ir a Madrid sin entrada y que la reventa te cobren lo que un año de abono por una entrada. Correcto, Hijo de Obispo. Así es. Es que yo si no tengo entrada, si voy a Madrid a mejor voy por otras cuestiones, ¿no? Pues si voy a un partido voy con entrada, si no. Tampoco jugamos tan mal. Fueron los del banquillo y la cantera. Hombre, Aure, estás sacando las cosas de Kicio, dice Mike. Yo creo que habría que disolver al equipo, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Eh? No hay duda. No hay broma. Yo es que la pretemporada os digo de verdad. Me pondré, no me cabrearé, pero si me preocupa algo es la Supercopa. Y me preocupa, por lo que hablamos esta mañana, que a las Supercopas no llegas muy fuerte. Y yo quiero ganarla, porque perder una Supercopa sí que fastidia. Y eso sí que me fastidiaría. Y no va a ser fácil tampoco. Aarón Romario jugaba en una época que si estaba gordo, fumaba, si bebía cerveza, podía jugar al fútbol. Ya el lloré. Pero yo no tengo la culpa tampoco, ¿sabes? No te digo que no, pero era bueno Romario, me refiero. Era bueno. A ver, que jalan muy bonito todo, pero luego tampoco es para tanto. Es buenísimo, pero tampoco yo qué sé. Jalan en algún partido podría fumar y todo, porque no le llega un balón. O está ahí el tío a su bola. Buenas, ¿qué tal, Nulla? Buenas y calurosas tardes. Mi sensación es que Vallejo, Farán, Mario, Martín y Ceballos no deberían formar parte de la plantilla, dice Fer. Pues puede ser, puede ser, pero eso ya veremos a ver qué sucede aquí al final de mercado. Aunque yo creo que Vallejo, Vallejo tengo dudas, Mario Martín también, pero Ceballos y Fran parece que se van a quedar, ¿no? Parece, al menos hasta ahora. ¿Qué tal Raúl? Guller como especialista en balón parado, que no está cross, gana enteros como posible titular. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Hubo un momento de eco, pero sí, 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 el momento de eco es cuando ponga un vídeo hasta que quito mi micro, puede haber un momento de eco. Pero será muy rápido en principio, ¿eh? A no ser que se me olvide, sería otro tema. Azorín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, Broly, ¿cómo va la vida? Estás hundido, ¿no? Entiendo, muchas gracias por ese beat. Dice, buenas tardes, Don Arón, ¿y qué tal el chat? No quiero sonar pretencioso y sé que me has dicho que no haga caso, pero ya debemos alzarnos todos los del Madrid a denunciar a los Ejem. Merecebo las palabras obscenas, pero es que ya empiezan a la prensa ranza con la cacería de Hendrik, correcto. Esta mañana ha hablado de eso. Se acabó el buenismo definitivamente. Quien se quiera unir a mí, guerra personal contra los otros bien, quien no, que no estorbe. Yo ya me cansé. Bueno, tú ya sabes que aquí estaremos siempre defendiendo a nuestros jugadores contra toda esa prensa ranza de la que hablas. Y me alegro de leerte, Broly, espero que todo vaya bien. Dice Raúl, el problema es que Carleto es demasiado Carleto con Rodrigo. ¿Cómo? Pero como Rodrigo tenga dos partidos flojitos como los de la temporada pasada, no sé qué argumento tendrá Ancelotti para no poner al turco mío. Y como lo ponga y juegue como la Euro y la pretemporada va a ser difícil sentarlo. Bueno, pues veremos a ver. A mí no me preocupa, estoy tranquilo. Dice Vermaile Narón, al igual que en el primer partido de pretemporada, Mario Martín, buenos minutos, no quiere decir nada. Lo más seguro es que juegue 20 minutos en toda la temporada, pero buenos minutos del chaval. Mucha gente está diciendo que ha hecho buenos minutos, ¿sí? Guller le va a quitar el sitio a Rodrigo, dice Rubén. Viprolific, al Madrid de los últimos años siempre le han ido mal los partidos amistosos totalmente. Pero fatal, siempre. Dice Bea, a mí me preocupa la Supercopa porque los mejores tendrán poquito para prepararse, aunque vengan fuertes de entrenarse en individual. Correcto. Espi, ¿qué tal? Primera intervención en el chat para pedir la renovación de Mendy. Mendy renovación, dice por aquí. Bueno, pues Mendy renovación. Pronto parece ser que va a haber Mendy renovación, según dicen, yo no tengo ni idea. El Madrid tiene suficiente plantilla para ganar a la Atalanta incluso sin que juegue los mejores todo el partido. Pues sí, 22-10-5, sí, pero son partidos complicados también. Si te duermes la puedes liar. Me conozco las Supercopas, he visto ganar 5 y he visto perder 3. O sea que las Supercopas yo siempre con precaución y quiero ganarla porque me gusta ganarla. Es normal, ¿no? No voy a decir lo contrario. ¿Cómo no me va a gustar ganarla? Pero esa es la historia. Informe de fantasmas pagados por el Barcelona Neguera. Dice Marisabel, ¿cómo puede ser eso? No, hombre, no. Marisabel, no puede ser. Es para igualar las cosas, hombre. Yo de los canteranos soy más de Martín Martín. Martín Marín. Ese es tu ídolo, ¿no, Raúl? Dice Conker, ¿qué tal? Buenos días, gente. Aquí viendo los mercados financieros arder a comprar Bitcoin baratos. Viva la libertad. Bueno, me parece bien. Pues que se dé bien la compra, Conker. Mientras ganemos los oficiales, los amistosos me la rifan. Dice por aquí Bea. La mujer de Negreira ingresó 3 millones durante la vicepresidencia de Negreira. Hombre, ¿qué tal, Transerlover? ¿Cómo está usted? Bienvenido. A ver, ya que me decís esto de Negreira, pues voy a poner primero el vídeo de Negreira, que es de Ramón. Venga, va. Como estés hablando de eso, tengo aquí un vídeo. Un segundín. Adelanto este. Vamos a ver. Ahí va. En el caso de Negreira, vamos a comentarlas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Es lunes y tenemos novedades. En el caso de Negreira, novedades que saca. Dale, dale. Dale ahí, Transerlover. Dale, mientras escuchamos este vídeo, métele ahí a las noticias de Negreira, si quieres. Como estés hablando de eso, ya pongo este vídeo. Mi amigo Miguel Ángel Pérez, al que muchos conocéis por aquí del canal en exclusiva, porque ha tenido acceso, básicamente, al informe de la Guardia Civil, el famoso informe de la Guardia Civil que tanto tiempo llevamos esperando. Por lo tanto, es previsible que estas novedades no sean las únicas, que se vayan a ir conociendo en las próximas horas, en los próximos días, porque el informe, creo que es bastante externo. Un momento, que te voy a decir una cosa importantísima. Te voy a decir una cosa muy importante en estos momentos del programa. No me pongo música porque no tengo la apropiada. Voy a decir una cosa, antes de que la digan los del Barça. Un segundo, Transerlover, que esto es muy importante. ¿Os dais cuenta de una cosa? Una vez más, una vez más, cuando el Barça va bien, que ha ganado un partido importantísimo, el más importante de la pretemporada, contra el Real Madrid, Florentino dispara su maquinaria para sacar todo esto a la luz. ¿Os dais cuenta o no? Es broma, ¿eh? Que no se vaya a creer nadie que va al serio, que es broma. Pero, ¿sí o no? Sale el vídeo este de Negreira, informaciones de Negreira. Os aseguro que es capaz. Esto ya lo voy avanzando yo. Y si mañana grabamos un vídeo de esto, seguro que sale un culé de estos de turno de las redes sociales a decir, ¿os dais cuenta? Ahora que el Barça va bien, que ha ganado el Clásico, Florentino pone toda su maquinaria a trabajar para intentar tapar el triunfo del Barcelona en pretemporada contra el Real Madrid. Es que son capaces, es que me lo estoy viendo venir. Ya veréis cuando entréis a Twitter y lo veáis dentro de dos minutos, aunque habrá pasado ya, supongo eso. Es que es seguro, macho. Como si le importase a alguien, ¿eh? Dirán, ¿han sacado esto de Negreira el 5 de agosto? Eso nunca pasa. El 5 de agosto, ¿cómo puede ser? Seguro, Rubén. Seguro. Ya los conocemos bien. Tal vez temprano el Clásico Negreira tiene que explotar por algún lado. Yo estoy de acuerdo con Pitutarifa. ¿Qué tal, nómadas del boxeo? Bienvenido. Saludos, Alain. Saludos, familia. Tantos días. Espero que estéis todo bien. Todo correcto. Café de Termo, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Pues eso, voy a darle al play, al vídeo. Lo dejo entero. Dura 10 minutos. Bueno, a lo mejor hago algún comentario, ¿eh? A lo mejor hago algún comentario, pero para que nos enteremos de la noticia, porque, mira, también pone aquí Transfer Lover. La Guardia Civil localiza 3 millones de euros en las cuentas bancarias de la pareja de Negreira. O sea, ¿cómo puede ser eso? Sí que tiene dinero Don Negreira. Bueno, venga, me voy a darle al play. A ver, son principalmente dos novedades. Os las voy a compartir, pero básicamente son novedades que tienen que ver con ese informe. Y la primera de ellas es que la Guardia Civil ha localizado 3 millones de euros en las cuentas bancarias de la pareja de Negreira. Parece ser que Ana Paula Rufas, entre 2003 y 2018, tiene casi 3 millones de euros en movimientos que no se pueden justificar. No os voy a leer toda la noticia porque es algo engorrosa, porque al final lo importante es lo que os estoy diciendo, pero básicamente esta mujer recibió en sus cuentas bancarias... Buenas tardes, Almada. Era 977.557,51 euros y solo podía justificar, o solo se pueden justificar de ese dinero, unos 151.1424 que recibió en concepto de salarios declarados, bueno, pues del sueldo mensual que tenía durante todos esos años. Pasa lo que quieras, Transerlover, si quieres que los lea, si quieres ponlo después, lo que tú quieras, como tú quieras, sin problema. Dice Café de Termo, ya sabes que no va a pasar nada. Pues yo Café de Termo entiendo cuando decís eso, pero no lo tengo claro del todo. De verdad que no lo tengo claro del todo. Porque siempre he pensado que el fútbol español algún día petará. Ese día llegará, aunque parece imposible que vaya a pasar. Pero algún día pasará. ¿Cómo ha dicho Ana Paula Las Rufas? Algo raro, algo ha dicho. Sí, aquí lo pone, señorita Rufas. Es que no se puede hablar con seriedad en este programa nunca, ¿o qué? Aquí, señorita Rufas. A ver, seguimos. Señorita Rufas. ¿Pero qué es eso? ¿Una novia de Negreira? Por Dios, Juan. Usted debería estar entrado de estas cosas. El resto no se pueden justificar, ¿no? Son, como digo, 2,8 millones de euros que 2.826.543,27 euros que no se pueden justificar en estos momentos. Y que lo que hacen pensar es que, claro, digamos que derriban en parte una de las tesis, una de las cortadas del Barcelona. Y es que el dinero volvía a ex directivos que le estaban lucrando. Yo no sé si volvía algo o no volvía algo. Pero lo que está claro es que estos 3 millones de euros no volvían, ¿vale? Se quedaron en las cuentas, parece ser, de esta mujer. No sé cuál ha sido el destino final. Evidentemente, esto está todavía en fase de investigación. Pero, bueno, pues que sepamos que el dinero que desaparecía de las cuentas de Negreira, una parte, por lo menos importante del mismo, parece ser que va a la cuenta de su pareja, ¿no? En ese momento que tenía una actividad profesional que, además, pues no, parece ser que no sirve para justificar esa entrada masiva del dinero, ¿no? Y la segunda novedad que tenemos que comentar, esta en realidad, la novedad es que la Guardia Civil le da trascendencia a algo que ya habíamos comentado cuando estalló el caso Negreira, ¿no? Y fue esa famosa explicación de Valverde, de Ernesto Valverde, de decir que él no tenía conocimiento alguno como entrenador del Barcelona de esos informes, ¿no? De esos informes que, supuestamente, el Barça contrataba a Negreira, que hoy ya sabemos que no eran informes escritos, ni mucho menos. Los del hijo sí, pero los del padre, desde luego, no. Pero, en cualquier caso, parece que Ernesto Valverde no tenía conocimiento ni de los escritos, ni de los no escritos, ni de los del padre, ni los del hijo, ¿no? Y la Guardia Civil, en su informe, bueno, pues incluye esto, ¿no? Ernesto Valverde desmonta la cuartada del Barça con los informes de Negreira. No tenía conocimiento de su existencia. El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso la libertad digital, recoge la declaración testifical del exentrenador. De Valverde dirán que está despechado porque lo echaron alguna... Para que no tenga credibilidad. Me refiero por parte de los culés. Voy a leer un par de estas que habéis puesto por aquí. Rubén dice, Vicente Ruiz, ojo que parece que va apareciendo el dinero. La Guardia Civil concluye que el Barça pagó a Negreira por informe fantasmas y descubre 3 millones en las cuentas de su mujer. Dice Calixto, mirad, si no sancionan al Barça, va a ser peor todavía para el Barça, porque nunca finalizará el caso. Si le sancionan, caso cerrado. Pero si no le sancionan, el caso va a ser eterno. Dice Transerlover, el mundo. La Guardia Civil concluye que el Barça pagó a Negreira por informes fantasma y descubre 3 millones en las cuentas de su mujer. El informe definitivo detalla que el conjunto azulgrana pagó 7,5 millones de euros por asesorías arbitrales que no han sido halladas. Alexis Rodríguez, don Alexis Rodríguez. Este es nuestro Alexis, ¿eh? Desde el punto de vista madridista, hace gracia una vez más, J. Jordi hace el ridículo a la hora de informar. El problema, y eso hace menos gracia, es que va a seguir igual, mientras que muchos periodistas se tienen que buscar la vida. Imagina si somos famosos ya en el quinto grande, que nuestro tertuliano don Alexis, ya Rubén Pagán, trae comentarios de don Alexis. Claro que sí, hombre. Esto es otro nivel. Así, así sí. Libertad Digital, la Guardia Civil localiza 3 millones de euros en las cuentas bancarias de la pareja de Negreira. La Rufa, ¿no era? ¿Cómo era? El informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Libertad Digital recoge un análisis de los movimientos bancarios de Ana Paula Rufas entre 2003 y 2018. Me cago en la leche. Negreira acaba el dinero de su cuenta y lo metía en el de la esposa, o sea que ya él aplicaba lo del bolsillo. Raúl, un poco de seriedad, por favor. El mundo del instituto armado subraya que la mujer de Negreira ha llegado a ingresar 3 millones en las cuentas y depósitos bancarios entre el 92 y 2023. El informe definitivo detalla que el conjunto azulana pagó 7,5 por asesorías arbitrales que no han sido halladas. Dice Bermaylen, Valverde es un tío honesto. Cuando estaba en el Barça tampoco me caía mal. Era buen tío, yo creo, ¿no? Venga, va, sigo con el vídeo. Del Barcelona. Néstor Valverde ha desmontado la cuartada, ¿no? Habiendo sido entrenador desde julio del 17 hasta enero del 20, ¿no? Es decir, durante la primera temporada de Valverde todavía se seguía pagando a Negreira. Su contrato lo firmó el expresidente de la entidad blaugrana, Josep María Bartó. El titular del judo número uno, es decir, el juez Aguirre, investiga el pago de 7,6 millones de euros. El club que preside John Laporta ha argumentado, desde que estalló el caso, que el pago a Negreira era por asesoramientos e informes arbitrales. Un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso a libertad digital recoge la declaración testifical que tomaron los agentes a Valverde. En ella, el entrenador señaló que conoció a José María Enrique Zeguera de haberle arbitrado en su etapa de jugador y que no tiene ninguna relación personal con él. A continuación, Valverde desmentía la versión de la entidad sobre el asesoramiento del ex número dos de los árbitros a través de supuestos informes arbitrales. No tenía conocimiento de la existencia de los informes. No recuerda que se le ofrecieran o los pusieran a su disposición y, en todo caso, no le harían falta, ya que, como profesional, conoce a los árbitros y ese tipo de informes no los necesitaba para preparar los partidos. Es por lo que surge la duda ante qué necesidad o motivos podría haber tenido el Barcelona para pagar importantes cantidades de dinero por unos informes que no eran útiles o que no se utilizaban, lo que nos lleva a la conclusión de que se carece de justificación para unos pagos que se realizaron supuestamente para recibir un asesoramiento, cuando, al menos, por los pagos referidos a los informes arbitrales elaborados por Javier Enriquez, no se recibió tal asesoramiento, ya que, como se ha dicho, el entrenador Valverde manifestó que nunca los vio ni se los ofrecieron. Este es el informe literal de la Guardia Civil. El informe de la Guardia Civil también recoge la declaración testifical de Carles Naval, delegado del primer equipo del Barcelona, desde el año 72. Naval fue empleado del Barcelona en distintos cargos. Comenzó en tareas administrativas en las categorías inferiores. Desde el año 86 ejercía funciones como delegado del primer equipo del Barcelona, compaginando sus tareas con otras de labor administrativa. Con relación a los informes arbitrales y de partidos que estuvo elaborando Javier Enriquez Romero, Naval cree, este es el hijo de Negreza, cree recordar que comenzaron a llegar al Vicente a partir de la entrada de Albert Soler, como responsable del área de fútbol profesional, que normalmente los leía y que los guarda. Un momento que me hace gracia este mensaje de Juan que dice, pero Don Quinto, si J. Jordi fue contundente al respecto, no hay caso Barça. Ah, entonces no sé qué estamos hablando, ¿no? Quedando a disposición del cuerpo técnico, secretaría técnica o de cualquiera que los necesitase, pero que no se entregaban al primer entrenador. Ojo a este mensaje de hijo de Oispo, es verdad que Ana Paula dice, no es la pareja de Quique, es otra Ana Paula, que nadie confunda, claro. Es verdad que si Quique hoy en su programa ha sacado esta noticia, habrá dicho, ojo, que nadie se confunda. Los informes del hijo, insisto, no los del padre. Los del padre no existen. Dichos informes quedaban cultivados en el despacho del Vicente para quien necesitara la información que en ellos se reflejaba. No recuerda que algún entrenador le pidiera esos informes. Los informes arbitrales que elaboraba Javier Enríquez le llegaban a través de la dirección general, que se los hacían llegar a su vez de un empleado del club. La consideración que él tenía de la valía de esos informes era que concisos y concretos en cuanto a la... Un segundo, voy a poner a Ramón a 1,50. Ahí a tope. ...con un valor informativo en cuanto al árbitro muy concreto. Vale. También la Guardia Civil plasma la declaración testifical de Francisco José Joaquín Esruede, director financiero de Barcelona y actualmente asesor de empresas. Esruede manifestó que en el turno se disponía de un sistema de filtros y que según los importes los aprobaría la Junta Erectiva, que para pagos superiores a 200.000 debería de aprobarse por la Junta Erectiva o por al menos la firma de un miembro de ella. Comprobaba directamente las facturas que no se consideraban convenientes y que todas las facturas deberían de contar con el respaldo de un contrato. Los contratos los formaban en una hoja los visados, el director general, servicio jurídico, finanzas, compláneos y el responsable del área solicitante. En el caso de Negrera sería Albert Soler. Además aseguró tener conocimiento a través del señor Albert Soler que el Barcelona abonaba ciertas cantidades de dinero a la sociedad de Asmigui, por informes sobre la manera arbitraria de cada colegiado que estaba designado en los próximos partidos de fútbol de cada jornada. Y cuando el club comenzó a recortar gastos dejó de aparecer en los presupuestos que ha expresado Asnil, desconociendo el motivo de esta decisión. Bueno, pues vamos a ver, para mí puede tener su relevancia, evidentemente esos informes. ¿Estaba sonando doble? Es verdad que me he olvidado de darle a un botón. No sé si estaba sonando con eco el señor Ramón. Es que no me he fijado ahí. No, es que, a ver, he querido poner este vídeo un poco rápido, pero reconozco que a mí llega un momento que a las 4 y 20 de la tarde, en Almería, que vengo de la playa, me estoy durmiendo. No por Ramón, sino por el caso Negrera. Aquí que si la Guardia Civil, que si el Dasnil, que si han hablado de la UCO, que si las Fuerzas Armadas, que si no sé quién, que si ha entrado... Uf, qué pereza, qué pereza. Y todo para tapar el maravilloso partido del Barça contra el Real Madrid, ¿no? Intolerable. Sí, 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 me he bañado varias veces. Y me he duchado también, Bermailen, sí. Cuatro o cinco veces. Pero, don Bumi, por favor, tranquilícese. Que le voy a poner un vídeo de Lunen en estos momentos. Esos informes de la Guardia Civil sobre los 3 millones que han aparecido en las cuentas bancarias de la mujer de Negrera, porque puede dar más pistas o puede ayudar a descartar ciertas cuartadas, ¿no? O ciertas tesis sobre que el dinero volvía al Barcelona, de alguna manera, ¿no? Por lo menos esa parte no... En cualquier momento sale por detrás Negrera, ¿eh? Lo veo ahí, a lo mejor, don Ramón está investigando la noticia de cerca, ¿eh? Y después lo de Valverde no es nuevo, ¿no? Lo que es nuevo es que la Guardia Civil le dé relevancia a la manifestación de Valverde y me imagino que habrá mandado a declarar también a otros entrenadores, ¿no? Como Luis Enrique, Martino o Guardiola, que estuvieron durante todos esos años. Por lo que yo recuerdo, ninguno ha confirmado haber recibido esos informes ni que fuesen mínimamente relevantes para su trabajo, ¿no? Lo cual, pues, evidentemente elimina una cortada importante del Barcelona que esos informes tenían algún tipo de utilidad, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué se sigue avanzando por parte de la Guardia Civil. Me imagino que si el informe está llegando ya poco a poco a los medios de comunicación, pues vamos a ir conociendo con mucho más detalle, ¿no? Pues todas las conclusiones que saca la Guardia Civil. Pero, bueno, vamos a estar acentos, insisto, ¿no? De momento, 3 millones que aparecen en la cuenta de la mujer de Negrera. Bueno, ahí está el vídeo. 3 millones que aparecen en la cuenta de la mujer de Negrera. Qué lástima no haya sido en la mía, ¿no? Que la estoy mirando y cada día va más para abajo, ¿no? Entonces, yo molaría hacer así un momento, mirar la cuenta, y decir, ostras, los 3 millones de Negrera. En fin, no tendré esa suerte yo. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Don Alon, no tenemos nada que hacer. No, abandonad toda esperanza. No podemos hacer nada. Por cierto, tengo un vídeo de Guijarro, ¿eh? Tengo dos, tengo dos. Tengo uno que habla, son cortitos, ¿eh? Por eso, antes de ir con uno de Lunin, aquí tengo uno de Guijarro, que dice, el Madrid tiene mejor plantilla que la pasada temporada. Hendrik triunfará. Ante los ataques que está habiendo a Hendrik, pues mira, Don Guijarro no oiró. Cartas misteriosas enviadas a los medios de comunicación. Cuidado con eso. ¿Qué tal, Anaís? Buenas tardes. Buenas tardes, Piojo Bernal. Buenas tardes, abandonar. Esperanza, acabo de entrar. Pugado, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. De ganar clásicos de verano. Me refiero, ¿eh? No tenía pensado hacer un cuarto vídeo, pero han sido tantos los mensajes. Cuarto vídeo, va fuerte, ¿eh, Don Guijarro? Cuatro vídeos, ¿eh? Bien. Dice aquí Raúl, es el crimen perfecto. Negreira blanqueaba el dinero otra vez de Ana Paula, dueña de la cuenta de Madridismo al día. El único sitio donde buscaba el dinero, al final, Kike, debe ser Sosir. No, 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 no. Es otra Ana Paula, por Dios. Don Raúl, no digas esas cosas. Tres millones hay en la cuenta de Ramón de Humón, después de... Pero, por Dios, Don Bob, no se meta con Ramón, qué buena gente, que a mí me cae bien. Me cago en la leche. Hombre, te voy a decir una cosa, Bob. Si tres millones de euros hay después de eso, voy a empezar a hacer vídeos yo de eso también, ¿eh? ¿Tres millones? ¿Tres millones? Me cago en la leche. No ya cuestión, al loro. Tres millones, mira. Mira. Muchas gracias, Nuya Cuestion, por regalar esta suscripción al señor Manuel Peinadón. ¡Apreteu! ¡Apreteu! ¡Vamos a par ellas! ¡Apreteu! ¡Manifestación! ¡Apreteu! ¡Te tiene miedo a Furentino! ¡Te lo dije recién! ¿Viste? ¡Te tiene miedo! Porque lo deja en el palo, lo deja sin trabajo. ¡Zorrana! 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 ¡Artacular! ¡Turquía! ¡Artacular! ¡Turquía! ¡Artacular! ¡Turquía! Lo voy a contar. Tiago Mota, jugador del Barça, con Deco y compañía que estaban en la sala bikini, cogió un extintor y lo roció creyéndose que era gracioso por toda la sala. Había gente asmática a punto de ahogarse ese día y un grupo de karatekas que lo querían matar. Y esto pasó con Tiago Mota. ¡Lo siento! Lo siento. Muchas gracias por esta suscripción, Noya Cuestion. Gracias por ayudar al programa. Ya estamos más cerca del objetivo de este mes, así que gracias a todos los que colaboráis mes a mes y ayudáis a que este proyecto pueda seguir adelante. La gente que seáis más nuevos, os voy a decir que de 9 a 12 estamos aquí cada día, de lunes a viernes y de 3 y media a 5 y media. Ahora estamos en modo vacaciones y es una hora menos por la mañana y los viernes por la tarde no es directo, pero en condiciones normales de 9 a 12, de 3 y media a 5 y media y todos los partidos del Real Madrid. y ojo que el primero el primero en principio es la Supercopa. Os voy informando porque tengo que hacer una prueba que aún no he hecho. Entonces, la Supercopa quiero intentar hacerla, pero me tiene que funcionar todo para poder verlo y estar aquí viéndolo desde otro portátil que tengo que es más antiguo. A ver qué tal va la cosa. Pero bueno, voy a leer. Muchas gracias de nuevo a Nuya Question. Decía Bumi Buf, Guijarro últimamente también se está volviendo un... ¿Cómo? ¿Un gollotito? Ah, un go... Menudo crack es Bumi, me voy. Yo ya plego por hoy, no necesito seguir el directo. Yo ya me puedo retirar tranquilo. Me ha hecho gracia Bumi, de verdad. Que lo ha escrito mal, pero me ha hecho gracia. No lo había entendido. Dice que Guijarro últimamente también se está volviendo un gollotito, me voy. Os voy a contar una cosa, macho. Os voy a contar... No quería hablar de esto, pero os voy a contar una cosa en estos momentos. Creo que ha llegado el momento de contar una cosa. No sé si... No me gusta hablar de otros compañeros streamers, pero ahora que dice esto de gollotito o Bumi, que se ha equivocado, ha puesto gollotito en vez de coyotito. Yo sabéis que no me meto con otros compañeros ni me voy a meter con otros compañeros. Simplemente quiero hacer una reflexión que la voy a hacer a continuación porque es graciosa con buen humor y el buen humor siempre está bien, ¿no? No sé si vosotros lo sabréis que el coyotito dice eso cuando lo de Mbappé decía aquello de subiros o subíos a la colloneta, ¿no? Pues hay un bar por aquí que se llama Coco Coco, Coco Bar y cuando fui el otro día aquí a ver a playa había una furgoneta que ponía la coconeta y me acordé de coyotito y digo, ostras, ahí está la colloneta ya hace streamings en la playa, ¿eh? Dije, me cago en la leche pues ponía la coconeta y pensé en eso y digo, ostras, la colloneta la tenemos por aquí haciendo ruta por Andalucía Sigo leyendo por aquí chicos una pregunta ¿cómo puedo cargar Google Play para regalar? Para suscribir no me deja No sé si utilizáis alguno de vosotros Google Play para regalar suscripciones Ojo Ahora te contesto Marmolista la madre que te voy a bloquear por listo Ojo muchas gracias al señor Pugado por esa suscripción seis meses Antigüedad de seis meses con ese Prime muchas gracias Pugado por la confianza y que sean muchos más medio año ya, ¿eh? Vamos Vamos ahí Subiros a la aroneta Muchas gracias A ver, sigo por ahí llevo viendo la pretemporada del Madrid más de 30 años y siempre se le ha pelado al Madrid estos partidos y dice ya, tiene razón Bernal, tiene razón Ha habido mejores y peores es verdad, pero es que siendo del Opus tiene ocho hijos que alimentar ¿Quién es del Opus? Eso ya no me meto no tengo ni idea, ¿eh, Bob? ¿Tiene ocho hijos? Aarón Aarón, el otro día iba caminando por la calle me crucé con Ramón Demón y empecé a ahogarme del humo De verdad, a ver, Milen sois unos haters por Dios pobre hombre A ver, al final hacer todo lo de lo de Mbappé vea, aquí me tienes dice Nuya Aarón mi regalo mi regalo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te refieres con eso, Bea? Ojo, dice Twitch que está playing forward mi regalo ¿Qué regalo? Coyoumazo dice Rubén es verdad dice Bumi respete a Coyoumo dice Marmolista Goyotito es mejor que Coyosito dice Bermaylen no metáis con la yo no me meto con nadie no me meto con nadie la no por Dios viejo Bernal usted no está en Andalucía dice Marmolista me cago en la leche que estoy en Nigeria porque he visto muchas banderas que son como la de Andalucía en la película de Kill Bill Doña Zurman tenía un coche que le llamaba así y fíjate que he visto esa película no me acordaba ya Ángel Trianero ¿Qué tal? Pregunta ¿Quién tiene ocho hijos? Ramón pero no creo que tenga ocho será en broma ¿No? Me estoy meando de risa con los comentarios dice Cariton no es para menos esto es que los los directos de las tardes son para eso ¿Cómo que estás de vacaciones? Estoy de vacaciones sí, sí o sea que soy autónomo Ángel yo tengo que seguir aquí pico y pala aquí estamos sí, sí estoy de vacaciones yo ¿No ves que estoy en el nuevo setup? Ahora cuando plegue a las cinco y media me ducho y me voy por ahí a dar una vuelta me voy a garrucha esta tarde o sea que ahí estamos Ramón sé que tiene tres pero ocho lo de ocho es broma yo que vi prolifique qué guapa la de Kill Bill dice Juan Pequeta el Roberto Carlos tiene diez o doce y Julio Iglesias ¿Qué? El regalo de Nulla lo decía sobre la novedición de su regalo ah vale ok es verdad que te ha mencionado Bea vale vale Donarón hay buena playa por ahí te veo más moreno sí bueno yo voy a una canina porque voy con el perro pero hay muchas playas que están muy bien un poco más moreno sí al final a ver al final se te pega un poquillo aunque yo no soy de tomar mucho el sol a Ramón le gustaría tener uno con Aitana dice Marmolista pero si son unos haters pero de mucho cuidado si nos escucha Ramón que sepa que le queremos pero que son unos haters esta gente en los directos de por la tarde se nota que nos hemos tomado un chupito de hierba dice Bob yo no yo no buenas gambas en Garrucha dice Juan Pe correcto así es Aarón del viejo setup ha pasado del nuevo setup ahí está en casa el viejo setup volveremos buenas ya te dijeron que significa lo de pantalones sí bueno yo creo que ya lo dijimos no más o menos como ole tus narices no es de ese plan más o menos pero no he preguntado específicamente la verdad Ramón tiene cuatro hijos ve poco la tele yo la veo poco no tengo ninguno venga sigo con Guijarro que nos hemos parado porque el señor el señor ¿quién ha sido? Bumi le ha dicho Goyotito te recomiendo no ver al Guijarro ese es lo peor pero Juan Carlos por Dios ¿cómo dice usted eso? vaya es tu primera intervención como si no lo hubiese visto yo nunca ¿cómo dice usted eso? que Guijarro es mi primo mi primo Don Guijarro ¿cómo se mete usted con él? buenas tardes Ferway me cago en la leche si Guijarro es prácticamente el alma mater del programa cariño hacia mi persona sobre el tema Arda Guller que he encantado de volver a grabar en este caso el cuarto y último de la mañana esas felicitaciones la gente es muy inteligente y es muy cariñosa y me recuerda que fui el primero en destacar la clase de Arda Guller porque en el primer vídeo hemos comentado que ayer Arda Guller perdonadme que lleva 30 segundos y le tengo que criticar ¿cómo que fue el primero en destacar la calidad de Arda Guller? ¿el primero en que en España o qué? Don Guijarro en el Madrid aparte de Vinicius y de otros jugadores que tuvieron pinceladas muy interesantes no estando al 100% físicamente Arda Guller ya no lo tiene Fidelio ya no lo tiene y también les apuntaba que Hendrik para mí es un jugador que va a marcar época en el Real Madrid cuando dije lo de Arda Guller en el principio de los tiempos por decirlo de alguna manera cuando llegó al Madrid me pusieron a parir me dijeron este no tiene ni puñetería hombre yo nunca he presumido de saber muchísimo de fútbol a pesar de ver durante casi 40 años ni se imaginan la cantidad de partidos ni le resen hubiese sido bueno que hubiese dicho yo no he presumido nunca de saber de fútbol a pesar de ser el puto amo y el mejor que sabe más de todo ¿no? claro el primero en ver nunca a Guller todos sabemos que fue de Don Guijarro eso parece eso parece Guijarri no necesita abuela dice Antonio usted siempre va a remolque Don Guijarro dice Marmolista por Dios y dice Juan pues yo no traigo buenas noticias ya lo sabía Frank Cuesta explica el ultimátum de Yuji en el santuario mis hijos decepcionados es por dinero 225.000 euros le van a quitar el santuario ese que tiene ¿no? dice Juan Carlos pues te lo digo de verdad ahora odia al Barça porque no se lleva bien con la porta y le hace la pelota al Madrid y en cuanto el Barça cambie de presidente y salga el que le quiere volverá a ver todo el Barça y bien pues vamos a ver qué tal Juan Carlos si a mí me da mira yo te digo una cosa a mí me da igual eh Gijarro yo pongo vídeos de diferentes personas y hacemos aquí la gracia nos lo pasamos bien me es indiferente sus informaciones les tengo máximo respeto a todos los youtubers que pongo vídeos suyos no los pongo para meterme con nadie pero si los pongo y si hay momentos graciosos pues hacemos la gracia porque estamos aquí para pasarlo bien sobre todo estas tardes veranigas pues más todavía ¿no? yo siempre he dicho a los que estáis al otro lado que que yo ponga vídeos de diferentes personas no quiere decir que a mí me parezcan que lo que dicen es la realidad ni que lo que dicen es oye yo lo pongo porque este dice la realidad pura no no yo lo pongo y al igual lo que dicen no estoy nada de acuerdo de hecho yo no veo el vídeo antes de ponerlo eso que quede claro ¿qué tal Ajan? buenas tardes le han puesto cuatro pagos sin intereses a la Yuye madre mía vaya follón ¿no? venga va ni les he restregado perdón nunca que sepa más que uno o que otro yo doy mi opinión y cada uno que extraiga sus propias consecuencias o sus valoraciones mejor dicho vale pues en su momento dije que Ardabuller triunfaría como también dije que la Milla y la Milla triunfaría en el Barcelona con poquito que le respetaran las lesiones evidentemente tanto a uno como a otro y también les dije que la Milla será un grandísimo jugador en el Barcelona pero nunca será Messi eso también se lo dije lo recordarán perfecto pues Dardabuller dije que era un jugador que iba a triunfar y que tiene una calidad y tiene guantes en los pies y alguno me criticó en su momento me dijo que no teníamos ni puñetería y ahora nos están felicitando y nos están recordando con cariño aficionados aficionadas que fuimos los primeros en decir que este chaval este jugador turco triunfaría y ahora cuando va pasando el tiempo y van pasando los partidos incluso lo ves con la absorbencia que juega en su país con la selección turca te das cuenta de que con lo jovencito que es tiene muchísimas cosas que aportar y llevar como lo es la mina en el fútbol club y en el resumen que he hecho en el primer vídeo he comentado lo mismo pero con Hendrik he dicho lo mismo que dije Dardabuller en su momento pero con Hendrik vamos a ver el Madrid ahora mismo soy culé y soy barcelonista pero pero soy una persona con los pies en el suelo a pesar de la victoria de ayer ya les he dicho que para mi el resultado lo de ayer no significa nada el Madrid sigue teniendo bueno sigue teniendo no ahora tiene mejor plantilla que el Barcelona ya la tenía el año pasado y ahora con los fichajes y posiblemente venga alguno más es muy superior al Barcelona ¿vale? otra cosa es que los chavales destaquen que se pueda llevar con los años a juntar un equipo de jóvenes que puedan ilusionar y que puedan armar un equipo competitivo eso ya se verá con el tiempo el entrenador por lo menos que tenemos en estos momentos no es de Narnia ni cosas de estas y está centrado y con los pies en el suelo vamos a ver hasta donde podemos llegar pero les decía en el primer vídeo esta mañana que Hendrik a pesar de no tener entrenamientos ni haber aterrizado prácticamente todavía porque está todavía pensando en Brasil no se ha dado cuenta que ha llegado al Madrid es un chaval muy joven y todavía no se ha dado cuenta que está en el Real Madrid este chaval es eléctrico y tiene una potencia tremenda velocidad disparo cuando se acople va a triunfar acuérdense de lo que les digo hoy 4 de agosto Hendrik será otro de los que triunfan en el Real Madrid y si ahora quieren ponerme algunos a par a ver Guijarro que lo difícil es que digas que va a triunfar el tal Joan o que va a triunfar Obrador o que va a triunfar que me digas que va a triunfar Hendrik y Guller pues también te lo digo yo claro que será lo próximo que Mbappé va a triunfar claro es que juega a caballo ganador Don Guijarro por favor y decirme que no tengo ni puñetera idea digan lo que quieran el tiempo pone o Vallejo Hendrik triunfará a pesar de que no haya tenido dos buenos partidos a pesar de que algunos se mofen de él y digan que hoy lo que se ha gastado el Madrid aquí en Barcelona hay Madrid y esto no se va a terminar nunca evidentemente a pesar de todo eso yo creo que Hendrik estoy convencido que va a triunfar en Madrid tiene pinta de ello no me pregunten por qué el tiempo me dará o me quitará la razón a ver me hace gracia Guijarro a veces de verdad porque dice no me pregunten por qué es como al azar lo he visto jugar un día no me pregunten por qué lo pienso pero lo veo claro a ver Guijarro es un jugador brasileño que ha hecho mucho en el Palmeiras que había muchos clubes en Europa interesados en él el Real Madrid lo ha fichado y tiene pinta o tiene todo el potencial para triunfar en el Real Madrid es verdad que ahora puede triunfar o puede no triunfar pero yo creo que Guijarro no está apostando por algo imposible es que da la sensación que está apostando por yo me tiro a la piscina va a triunfar tirarte a la piscina y decir va a triunfar Vallejo ahora va a ser titular indiscutible en el Madrid es algo imposible Ceballos va a ser titular y lo va a petar eso es como decir uy Dios mío pero claro decir que un chaval de estas características que es muy prometedor va a triunfar pues creo que es algo que decimos casi todos ojo que luego puede no triunfar pero de primera lo que él dice no es lo descabellado no es lo de lo digo yo y no lo dice nadie más hombre es normal que se diga eso que va a triunfar en el Madrid o Guler pues igual y ya está solo quería decirles eso y agradecerles los comentarios de cariño que me han ofrecido en las últimas horas precisamente por destacar en su momento a Arda Guler cuando nadie daba un duro por este futbolista yo con este vídeo o sea no estoy nada de acuerdo como que nadie da un duro por él a ver Guijarro a lo mejor voy a seguir con otro suyo a ver Guijarro a lo mejor podría ser podría ser digo yo a lo mejor podría ser que los que no daban un duro por él sean todos los antimadridistas que a lo mejor él tiene sus disputas con esta gente del 10 del Barça o yo que se que estos flipados que todo lo que va a fichar todo lo que ficha el Real Madrid no vale para nada entonces claro si se basa en lo que dice esa gente para decir que no van a que no va a triunfar en el Madrid pero los madridistas en general durante toda la temporada pasada con un montón de ilusión de que saliese unos minutos y poder verlo en la Eurocopa hemos estado enchufadísimos viendo Turquía con el audio este que pongo yo siempre todos estábamos yo creo que eso que yo dije a ver si sus vídeos los dirige a culés pues a lo mejor si que ha sido el primer culé que decía que iba a triunfar eso no digo que no pero de madridista es el único o el primero que lo dijo de eso nada todo el mundo vio potencial en Arda no he visto a ningún madridista bueno si al chaval que venía que hace tiempo que no viene que se puso el nombre de Puigdemont para hacer la gracia de aquí le mando un abrazo que venía mucho a los directos y en plan hater que era Don Sólida también y en plan hater decía que quería vender a Arda pero solo él todos los demás siempre a tope con Arda dice Café Termo Donarón hoy juega mi selección Marruecos ojo faltarle respeto tiene buena defensa buen delantero pero que juega contra España no creo o no puede ser es Marruecos España no lo tengo claro pues nada que gane el mejor y mucha suerte yo al final igual que en la Eurocopa estaba ahí con España tal me gustaría que ganaran el oro tanto las chavalas como los chavales la verdad me gustaría pero máximo respeto claro que sí máximo respeto siempre a los rivales y nada pues que gane el mejor y nada más ¿Quién está en Marruecos? ¿Hay alguno de los Hakimi o alguno de estos jugando o qué? Para mí los dos streamers que mejor representan la realidad son usted Don Iñaki Angulo dice Vermailen pues no lo sé yo a Iñaki no lo veo mucho la verdad porque cuando él hace el directo acabo de terminar él el mío y voy a otras cosas pero bueno usted es la opinión de Vermailen gracias por la parte que me toca Don Vermailen dice mi prolífico y Jarros es el único que da la noticia antes de que se produzca el hecho no había nacido aún Arda Guller y ya confiaba Harold los otros días estuve haciendo cuentas y tirando por debajo habría visto aproximadamente unos 1500 partidos del Madrid date cuenta que son 30 años viendo al Madrid bueno pues sí 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 totalmente pues por ahí andar a la cosa yo también llevo unos cuantos más los repetidos o los históricos que los hemos visto varias veces yo lo he visto varias veces otras que susto dice Bea yo no soy ningún idiota dice Antonio como que no significa nada canaletas hombre yo soy culé soy barcelonista y el polígrafo dice que miente dice por aquí Bob dice Juanpe el caso negreira ha matado la liga que el Barça no haya sido descendido es una losa que no se va a levantar nunca bueno Juanpe vamos tranquilidad estamos en ello dice Juan Don Quinto usted imagínese Dios no lo quiera que Doña Quinta va a prisión pero que no por Dios usted se gasta una pasta gansa en su defensa y cuando sale de prisión le deja por su abogado y encima quiere quitarle todas sus propiedades que haría Don Quinto por Dios pues le diría Juan regales una suscripción para salir del pozo no me quedaría otra que decirle eso le diría le diría solo me faltaría decir esto no me quedaría otra que decir eso ¿sabes? Juan no en realidad es tremenda yo me sé más o menos la historia dejándolo a la broma me sé un poco la historia y la verdad es que es tremendo yo seguí a Guijarro y lo dejé de seguir porque vi de qué palo iba y miente más que habla en su día dijo que Haaland ficharía por el Barça ahora dice que por el Madrid lleva diciendo 7 años lo de Mbappé y ahora se pone la medalla dijo que este verano fichaba Messi sí o sí por Arabia todo mentira es que yo Juan Carlos mi consejo es que no os creáis a nadie sinceramente que al final los vídeos de humo como le llamáis de humazo que os sirvan para entreteneros y poco más os lo digo de verdad yo no hago nunca caso a nada de esto lo hago por entretenimiento a mí los informadores de fichajes algunos acertarán otros no otros lo dirán porque les llega una información de cerca del club o no a mí me da igual para mí no me creo a nadie nunca y no digo que engañen yo no digo que engañen me da igual simplemente el faranduleo de los fichajes me hace gracia y ya cada cual cuando se ponen es que es verdad es que me río pero cuando se ponen medallitas me hace gracia porque parece que lo hayan fichado ellos en vez de Florentino Donquito por favor devuelva el boli que a Nico no ha podido firmar ahí va te lo mando por la cámara este es bueno esto va bien el pilot este pilot G207 este va bastante bien a ver que os leo un poco antes de poner otro vídeo date cuenta el ejemplo reciente que tiene con Roque dice Pugado el mago Guijarro dice Arjonilla telepitonizo Guijarro dice Vermailen Guijadamus en clave de la grana dice Raúl su frase mítica de yo soy culé yo soy culé pero no soy idiota dice siempre Guijarro es como decir Messi va a ser el mejor jugador de Miami se lo digo yo que soy culé pues verdad Juan Carlos eso es normal a ver si aprende de Guijarro y empieza a hacer los directos en pijama no pero yo no llevo pantalones ahora no es broma están en el piragüismo ahora con las pruebas de obstáculos y cada vez se parece más a humor amarillo a ver es verdad es verdad esto de aguas bravas lo tengo puesto aquí en una tele madre mía hostia si ha quedado uno encajado ahí no hay quien lo mueva esto es verdad este va por delante de Juni Calafat Don Quinto por supuesto este es el padre de Juni Calafat que va a ser lo siguiente es decir que Mbappé va a marcar más de 10 goles eso sería tirarse a la piscina Don Vermeulen me parece muy arriesgado pensar que Mbappé puede marcar 10 goles debe haber algún culé que diga que Hendrik prácticamente no hizo nada en la Eurocopa ¿acaso es mentira Raúl? no yo te pregunto ¿hizo algo? no no yo que sé yo te pregunto claro es que vas por la vida diciendo estas cosas como claro ojo que Don Vermeulen muchas gracias hombre Vermeulen muchas gracias espérate que te pongo la música muchas gracias hombre a ver a ver donde estamos aquí aquí ahí va muchas gracias por esos 100 bips Don Vermeulen ahí estamos muchas gracias hombre muchísimas gracias debe haber algún culé que diga que Hendrik ah este lo he leído ya pues eso que sí ¿qué pasó con Don Sólida? pues no sé se cambió el nombre por Don Puigdemont y no ha vuelto ya hace tiempo le mando de aquí un abrazo ojito con Marruecos va a estar complicado dice Juanpe lo logre su máquina dice café de termo Hakimi ¿no? sí Hakimi decís por aquí lo leí yo también a Anabel ¿qué tal Anabel? hola por cierto hola ¿cómo estamos? ojo 145 me gustaría escuchar de la gente hombre por supuesto solo faltaba pero no hacía falta regalar 100 más te lo ponía igualmente ahí va un segundo que bajo un poco esta porque si no no se va a escuchar bien la otra porque aquí no tengo la precisión que tengo en casa ahí va de la gente cómeme y el mundo de la gente cómeme y el mundo muchas gracias muchísimas gracias Don Vermailen a ver ahí estamos de la gente cómeme y el mundo ¡ojo! cuidado cuidado con Bea que le regalo una suscripción ¿a quién? ¿a quién? a Antonio Ale Antonio Ale Ale al Real Madrid Ale Ale ahí estamos ¿qué tal Rebol? bienvenido muchas gracias Bea muchísimas gracias y enhorabuena al señor Antonio oye llegamos 3 de 5 nos queda media hora no digo nada más que si no se enfadan conmigo me callo si llegamos al 5 de 5 yo me voy feliz pero eso ya si no no pasa nada pero ahí lo dejo si hay alguien es verdad esto no lo he dicho hoy luego me dicen que soy pesado pero tampoco soy tan pesado ya sabéis que si regaláis suscripción como ha hecho Bea o como ha hecho Calliston hace un rato tenéis 3 meses gratis a Apple TV 3 meses gratis hasta el 19 de agosto si regaláis una suscripción o si os suscribís por primera vez con nivel 1 las renovaciones no valen no porque yo no quiera sino las renovaciones son algo habitual que al igual ya habéis comprado 6 meses o no sé cuánto pero en las que son nuevas Anabel también el otro día regaló una que le estuvo explicando a Lolillo como era y tal o 3 meses gratis de Apple TV yo ya sé que aquí regaláis suscripciones para ayudar al canal pero bueno también es una oportunidad para vosotros a quien le gusta Apple TV o a quien quiera descubrir alguna serie de Apple TV que dicen que están muy bien y son en 4K pues ya sabéis muchísimas gracias a todos España tiene que vigilar mucho el 9 de Marruecos tiene 7 goles dice Café de Termo Aarón 2009 se acaba el mundo el Barça no va a pasar nada yo os entiendo que digáis que no va a pasar nada yo solo lo entiendo el Pozo Casilla 31 de la Oca ¿cómo? ¿lo leí yo? pone el audio de juego de la Oca no lo tengo no lo tengo ahora no lo tengo cuando esté en casa busco nuevos audios para la temporada que viene claro que sí dice Anahí yo soy socia desde 1994 y a François François está desaparecido marmolista muy buenas tardes amigo lolillo dice por aquí Ángel a ver chico por aquí Harry y François son dos memes don François Gallardo por Dios don Quinto y chateros no pierdan esta ocasión única a partir del 13 de agosto ¿qué ha pasado? esto que miedo me da miedo en la cara del rival esto es un libro ¿no? pero si este salió ya a la venta hace tiempo este libro de José Luis Sánchez a ver sigo por aquí Juanito Santillana Gallego Chendo Agustín Camacho Estelique o como se escriba García Ramón a ver sigo por aquí muchas gracias de nuevo Bermaylen por esos bits y a Bea por esa suscripción los bits que he regalado son un euro más caros que una sub para que tenga una idea de cómo va va yo siempre digo Bermaylen lo que toda ayuda bienvenida es sea en forma de suscripción en forma de de bits eso como te dije una vez cada uno que haga lo que quiera o hay mucha gente que también apoya con el número de Bizum ¿no? eso ya cada uno que haga lo que crea conveniente muchas gracias Bea de nuevo y enhorabuena Antonio Alés el mes que viene será un descuento de Amazon dice ahí Lolillo yo estoy muy cabreado en mi aplicación de Google pero Café de Termo antes te funcionaba y ahora no o algo así o sea te ha funcionado otras veces entiendo ¿no? por lo que dices y ha dejado de funcionarte y no tienes otra manera de hacerlo de cambiarlo me refiero si ha funcionado siempre es raro ¿no? venga voy a poner este vídeo se titula cartas misteriosas enviadas a medios de comunicación miedo me da unos meses Tony Fieros el gran Tony Fieros sacaba una información en el diario Sport en donde advertía que existía un mal ambiente entre los directivos del FC Barcelona parece ser que existe un topo ojo no se sabe muy bien si es del un topo ¿eh? club desde el club dentro del club o fuera pero cercano a la propia directiva y al propio Laporta que mandaba unas cartas y mandó unas cartas a los medios de comunicación a mí un director de un medio de comunicación me confirmó que era real y que era cierto que ellos habían recibido la carta y en esas cartas se hablaban de temas privados de algunos directivos del FC Barcelona esto ha sentado a cuerno quemado y esto ha provocado distanciamientos entre unos y otros aunque luego puedan aparecer todos juntitos sonriendo en una foto o en una presentación o en un cóctel es igual primera intervención de Santi Quilmes dice hola que onda todo bien todo ok como está bienvenido Santi como estamos como decía la canción son malos tiempos para la lírica y en este caso son malos tiempos para los directivos del FC Barcelona que entre ellos comienza a existir una desconfianza brutal porque si hay alguien dentro del club o cercano a ellos aunque no esté en el club sabe todo lo que ocurre dentro del club de todo lo que de lo que hablan de lo que comentan de lo que hacen etcétera etcétera y hay cosas que son incluso privadas y se están mandando mediante cartas a los medios de comunicación ustedes dirán Rafa Yuste de entrada que es un asiduo a las giras de Estados Unidos este año se ha quedado en Barcelona a no ser que se marche hoy o mañana quiera estar unos días de momento se ha quedado en Barcelona y a mí me cuentan que hay un enfrentamiento con Echevarría por el tema de Xavi Hernández y esto ha provocado un distanciamiento de dos personas que eran carne y uña Jean Laporta y Rafa Yuste es que algunos cuando hablan del Barcelona quieren meter mierda oye puede ser que el señor Guijarro de los dichos no tenga ni idea de ninguno uña y carne se dice carne y hueso o uña y carne también vale a lo mejor vale también quieren crear mal ambiente van en contra de la institución todos estos que dicen estas gilipolleces no les hagan ni puñetero caso que le ha dicho al revés o no en mi pueblo se dice son también es verdad no lo voy a leer literal pero es verdad que se dice eso pero es que lo ha dicho al revés por eso me ha sonado mal bien bien es verdad es verdad es verdad es verdad sí que se dice así también pero al revés siempre lo cambia un poco se dice uña y carne al menos en la zona yo lo de carne y hueso también lo había escuchado pero es verdad que le ha dicho al revés y me ha sonado raro supongo que por derechos de autor ¿no? lo cambia por si está la SGAE escuchándole es broma esto porque aparte de que están desinformados no tienen ni idea de lo que les estoy contando y si la tienen es porque leen a los demás o escuchan a los demás por ellos mismos no saben qué está pasando y vamos a ver si a la vuelta de las vacaciones tenemos alguna que otra división de algún directivo más o de alguna persona que está dentro del núcleo del señor Laporta pero les puedo comentar con toda tranquilidad que hay desconfianza entre la directiva porque alguien está mandando cartas no sé si ahora que estoy grabando esto que les estoy contando ya se sabe quién es y lo han identificado y no quieren decir nada pero si no lo saben tienen que estar preocupados de que alguien esté mandando cartas a medios de comunicación diciendo cosas que son privadas de gente que está en la propia directiva del Zuloclub Barcelona vamos a ver qué pasa en los próximos meses pero cuento esto cuento esto la noticia de la directiva del mundo usted ha nacido para estar suscrito al quinto grande bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia buenas tardes a Bonsai acaba de suscribirse con Prime cinco meses ya muchas gracias por la renovación ahí estamos muchas gracias hombre muchísimas gracias aquí estamos escuchando este vídeo vamos a terminarlo y ya seguimos con son las cinco ya nos queda media hora quería poner un vídeo del señor Neira que hablaba de lo de Lunin a ver si va a hacer Lunin dura creo que dura 19 minutos pero lo pondremos rápido y si no da tiempo entero pues ya vemos lo que pasa pero vamos a terminar con este hace ya dos meses cuento esto para que vean que cuando decimos las cosas no es por hablar no es por decir vamos a meter mierda no es porque nos preocupa la Barcelona y esta directiva demuestra y en estos momentos hay síntomas de descomposición dentro de la directiva porque entre ellos existen desconfianzas existe la desconfianza se sepa o no se sepa quién es el topo o quién es la persona que está filtrando esas cartas a los medios de comunicación fuerte no lo siguiente esta es la directiva y el presidente de la nueva era y cosas de estas que cuatro chalaos lo quieran pregonar a los cuatro vientos sin tener ni pajolera idea de lo que está pasando en el club es una historia muy distinta de lo que está pasando realmente y por cierto Miquel Kams todavía no ha presentado la dimisión y no ha pedido disculpas por llamar payaso a Vinicius ostras ¿os acordáis de eso? es verdad que debería hacerlo por lo menos una disculpa ya que en este país no dimite absolutamente nadie de momento ni eso pues ahí estamos a ver un segundo que dice el señor Ash Bonsai que se te había bloqueado te estaba dando las gracias te estaba dando las gracias por la suscripción no sé si lo has visto o no te he dado las gracias muchas gracias ahí está pues la suscripción ahí estamos se te había bloqueado anuncios no si te suscribes no hay anuncios ahí está ahí está muchas gracias hombre muchas gracias por la confianza ahí estamos dice Piojo Bernal la música no es de Conan es sin derechos de autor en la descripción de todos de todos los programas está detallada la música que pongo en el quinto grande las canciones que son mías las que no son mías están todas detalladas porque hay que decirla no son sin copyright pero tienes que mencionar de dónde vienen para hacerlo todo correctamente como como tiene que ser a ver que tengo aquí dura 19 minutos el Madrid quiere tener las cosas claras con Looney venga vamos a poner esto de Looney a ver lo que dura no sé si va a dar tiempo a ponerlo todo pero lo pongo 1.25 pongo la nueva de Pajarín pongo la nueva de Pajarín venga va tu talento y tu trabajo te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo usted ha nacido para estar suscrito al quinto grande bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia ojo Jorge Alicantino vamos a ver muchas gracias por esta suscripción de 5 meses Jorgito Alicantino con S Prime muchas gracias esta supongo que es renovación de por la noche porque no ha contado aquí el 5.5 porque ha sido anterior pero bueno vale igual lógicamente bueno venga el vídeo ese de lunes lo dejamos para otro día porque son las 5 y si pongo la canción de Pajarín a ver ya no puedo poner otro más corto después si tengo por aquí tengo uno de mira de fanáticos sobre el Bernabéu que no hace falta ponerlo entero ahí estamos ojo cuánta renovación qué maravilla si los lunes son menos lunes pues mira fijaos voy a decir una cosa aunque me digan pesado vea lo voy a decir porque es importante yo creo este mes que era un mes complicado porque mucha gente está de vacaciones al final es normal era importante llegar a 300 suscripciones y estamos cerca pero me he dado cuenta que este mes se han igualado más la suscripción y renovaciones de las regaladas es verdad que este mes ha habido muchas menos regaladas que meses anteriores que por otra parte es normal no lo digo de mala solo faltaría es normal pero ciento y pico renovaciones y aún quedan unos días yo creo que eso es importantísimo creo que eso es importantísimo las renovaciones las regaladas también como ahora ver Maylen pero las renovaciones es gente que se queda y al final así entre todos sumamos más y eso es la leche entonces os tengo que dar las gracias a todos porque independientemente de que haya meses mejores o peores o meses de vacaciones que es normal la renovación de la gente es importante porque quiere decir que el directo les gusta y estamos aquí pasándolo bien entre todos y se va sumando cada vez más gente a la familia y eso creo que es determinante ahí voy ojo a ver Maylen muchas gracias que le regalo una suscripción a mínimo secret mínimo secret me dice matracop pesado yo creo que matracop está financiado por pajarín sí creo que está financiado por pajarín me da esa sensación pajarín está de viaje de aquí le mando un abrazo y estoy aquí jateándole al pobre que no puede estar para defenderse y pegarme palos el aví pero creo que está financiado sin duda don matracop diga la verdad por dios le financia a pajarín no ahora que no ha podido no ahora que no ha podido venir cuidado con eso 5 de 5 y me ha llegado a las 20 a un regalado dice ver Maylen muchas gracias hombre muchas gracias muchísimas gracias por tu ayuda es su sustituto dice Bea me da me que sí dice cachetearón me he escuchado todos tus vídeos de youtube vengo de los podcast los vídeos de youtube son he puesto 10 aquí espera que que me he equivocado que no me gusta poner 10 me gusta poner 5 que es lo normal ahora pongo la canción de pajarín que nos hemos entretenido aquí un poco el canal de youtube lo tengo para subir los directos y tal no lo utilizo mucho y juego algunos vídeos breves y todo eso pero yo no me considero youtuber realmente pero bueno si atrae si gracias a eso hay gente que viene al directo pues también es importante ¿no? ¿cuándo presenta a Nicolás el Barça? dice Salitre no lo sé eso hay pregunta leal de la gorra él lo sabrá seguro yo creo despierte todos estamos aquí financiados por pajarín pues sí que tiene pasta el tío ¿no? todo hay que decirlo sí que tiene pasta ¿no puedes subir los vídeos de tweets a youtube? solo el logo ¿a qué te refieres cachete? ¿cómo solo el logo? lo de solo el logo no lo he entendido eso no lo he entendido a ver ahora estoy yo los vídeos que se hacen en tweets siempre los subo a la plataforma que acabas de mencionar pero estoy de vacaciones y bajarme el directo de dos horas tarda un montón y subirlo otro montón entonces mientras estoy de vacaciones en Almería no lo puedo subir a youtube pero lo normal es que lo subo siempre siempre así que los que no podáis ver los directos en directo valga la redundancia podéis verlos aquí en tweets además si lo veis en tweets es mejor para mí porque me da más dinero de publicidad a mí youtube no me da un duro están colgados todos aquí de aquí no se van en 90 días por ahí no se borran no se borran así que ahí está la cosa pero yo igualmente subo todos los vídeos a youtube ahora verás estos días que solo subo los vídeos cortitos pues que no los puedo subir es que es mucho tiempo entonces estaría cuando termino el directo estaría aquí tres horas para subirlo y es que estoy de vacaciones entonces he decidido descartar algunas cosas pero en cuanto esté de nuevo los estudios centrales subiré todos los vídeos felicite usted a Ash Bonsai ¿es tu cumpleaños Ash Bonsai? me cago en la leche perdóname que eso no lo he visto eres un crack decía café eterno muchas gracias hombre ¿cuándo has puesto eso? que no lo he visto perdóname me regaló yo la suscripción hoy cumplo 49 tacos perdóname por dios gracias Ana que no lo he visto muchas felicidades Ash Bonsai 49 tacos esos son los 9 25 vamos ahí grande muchas felicidades no te pongo el cumpleaños feliz ni ninguna canción de ese estilo porque no se puede no se puede por derechos de autor pero muchas felicidades que espero que estés pasando un buen día de cumpleaños este 5 de agosto con tu familia con los tuyos con quien quiera celebrarlo con quien lo celebres que lo pases muy bien y un abrazo grande de parte de todos a mi me toca renovar mañana dice Anaís pues muchísimas gracias Anaís las renovaciones son una auténtica maravilla pues significa que cada día os sumáis más gente a la familia a la familia del quinto grande y familia madridista del quinto grande y al final y al final lo que siempre hablo con calistón que siempre dice que las renovaciones son muy importantes y es que la verdad es la verdad las renovaciones junto a las que regaláis pues hacen que yo pueda seguir estando aquí así que muchísimas gracias a todos a ver por donde iba yo y cuando se hizo usted madridista y seguidor suscriptor de don quinto don bermailen eso es una pregunta don bermailen no ya han dicho que nico no se presenta por el barça se queda en el atletic de bilbao dice bumi en youtube no se te ve solo sale el logo del quinto grande como ah vale cachete ya se lo que te refiere ya se lo que te refiere vale 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 ya se lo que te refieres si 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 ya se lo que te refieres a ver tengo programado que los directos que subo en versión podcast si los subo a ebox y cuando se sube la versión podcast directamente el feed sale también en youtube entonces claro como no puedo subirlos en versión vídeo por lo que te acabo de contar al menos están en versión audio para que al menos estén en audio esa es la historia pero en cuanto estén los estudios centrales volveré a subir todos los vídeos como siempre los tendréis disponibles como siempre a partir del día 16 de agosto que ya estaré allí no si las vacaciones son rápidas no nos vamos a engañar tampoco esto esto va rápido el día 15 estoy otra vez ahí haciendo si Dios quiere estoy ahí haciendo un podcast se pasa rápido en 10 días estoy en Barcelona otra vez o sea que ahí va la cosa este año he venido poco tiempo pero bueno siempre bonito globitos es verdad globitos es mejor globitos es verdad no sé por qué he puesto los otros ahí va ahí va ahí va globitos 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 y confeti que maravilla que maravilla gracias Bea ni me acordaba ni me acordaba tengo que llamar al banco para solicitarlo cara el google play a ver si mañana lo intento dice café de termo pues nada ya sabes café de termo que si cuando lo soluciones quieres ayudar al canal estaré muy agradecido contigo por supuesto ahí está la ubicación don quinto se ven muchas camisetas pero no se ve vape esto no tiene ninguna explicación por parte de don quinto ¿cómo? ¿eso dónde? aaron en el submáquina dice ver mailen pues no sé si soy tan máquina o no pero bueno hago lo que puedo lo llevas todo para adelante dice ver mailen me está costando mucho también te lo digo en serio pero bueno parece que la cosa va hecha de menos no no lo echo de menos la verdad no no la verdad que no pero es verdad que desde allí trabajo más tranquilo porque lo tengo es diferente oye el ordenador muy bien me he gastado una pasta pero va muy bien las cosas como son va genial con estas pantallas tengo un foquito aquí este micro no es el mismo pero va también bien la esponjilla si es la misma esta me la he traído esta si que es la misma pero pero la otra no o sea el micro no pero va bien se escucha bien bien estoy contento de estar aquí unos días pero bueno no lo pienso ya soy una persona que no pienso en se me acaban las vacaciones o no no lo pienso estoy aquí quiero disfrutar de los días que estoy aquí ayer por ejemplo fui a cenar con mis primas y mi hermano y mis padres doña quinta mi tío fuimos varias personas y me acosté a la una y pico de la mañana o sea estuve aunque me levante para hacer el directo me lo tomo de otra manera o sea que me lo estoy pasando bien que es lo que tengo que hacer y ya está es lo importante y yo en los directos me lo paso bien es que yo estoy bien aquí las cosas como son ¿cómo van los fichajes de Javi Longo? muy parados y por cierto Lolillo ha pasado algo por aquí antes perdóname que no sé un enlace que era de los Juegos Olímpicos creo aquí está esto o no de los Juegos Olímpicos ah no la mujer de Negrera esto hemos hablado antes Don Lolillo hemos hablado antes hemos puesto un vídeo del señor Ramón justo hablando de eso a ver un segundín que pongo la canción de Pajarín que no se me olvide que me la habéis pedido antes y nos hemos reentretenido y hay que ponerla es esta sí vale un momento que tengo que ponerlo de Florentino porque lo de tranquilo y tal lo voy poniendo yo tranquilo se ha roto el cruzado no no es la misma Vermailen que me la han pedido antes me la han pedido antes creo que ha sido hijo de obispo no el que la ha despedido puede ser que ya se me ha olvidado macho que tiene usted la camiseta del 9 Mbappé y más aberrante aún no la tiene colgada aún no la tengo no 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 tengo la de Mbappé yo aún tiene colgada una camiseta del 5 de Sissou el 5 de Sissou está en casa está en casa está en casa claro que la tengo de Sissou tengo varias tengo 4 o 5 pero están en casa aquí tengo la mía la de Beringham y la de Vinicius Junior me he traído estas 3 y esa que hay colgada y esta que no tiene número Aaron creo que Arda Guller está para jugar de titular antes de Rodrigo ¿tú qué opinas? igual que tú Asbonsay igual que tú igual que tú la verdad es que creo que puede que puede ser titular y puede estar ante su oportunidad estoy de acuerdo se ha roto el cruzado dice Loli yo pues desde aquí mucho ánimo la verdad es que ha sido en el de las lesiones forman parte del deporte es verdad pero oye qué mala suerte tan cerca también de poder conseguir una medalla y que tenga que romperse el cruzado en fin esa lesión la conocemos bien los madridistas porque es que este año nos ha pasado un montón de veces a varios jugadores del Madrid y jugadoras una nueva dice Vermaile no es la de antes quiero este tema para la playlist del coche dice Jodo Obispo yo estoy echando de menos la bufanda de Bellingham con Botox en los labios de verdad está allí todavía está allí cuando juega el Real la madrugada de mañana ha pasado correcto Carón eso es el día de la Supercopa de Europa vas a hacer algo en principio así es Rebol el día de la Supercopa mi intención es hacer el directo de la mañana y hacer el de la tarde y me tengo que ir o sea es el día antes de irme a Barcelona así que no sé cómo lo voy a organizar porque esta habitación tengo que recogerla tengo que quitar una mesa que tengo aquí pero no sé cómo lo voy a hacer la verdad no sé cómo lo voy a hacer pero quiero hacer el partido conectar a las 8 y hacer el partido lo veré en otro portátil miraré poco el chat para que no me chivéis los goles pero en principio quiero hacer el partido empezar haciéndolo es un partido importante a la final de la Supercopa pero creo que estaré solo por eso sin Tertulianos ya a partir del siguiente de la liga ya empezaré con Tertulianos quien pueda estar Fer Carlos si se quiere venir también Purri Aarón la última canción que sale al finalizar tus directos es de Pajarín mola mucho todas son de Pajarín Mike todas 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 en 50 minutos España Marruecos dice Café de Termo venga va tranquilo eh tranquilo tranquilo igual hay que recordarle al UEFA a quien es el Real Madrid eh eh tranquilo de los despachos la puta cabra flor en un mago habrá cadávera igual hay que recordarle al UEFA tranquilo tranquilo eh 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 se queja al alcalde se queja al vecino aquí no hay quien viva Florentino todo molesta ruido Bernabéu vete a una cueva con Bartomeu tranquilo este es mi obedeaje a don Florentino genial figura el puto ave si no existiera habría que inventarlo que le tomen una muestra para clonarlo no marca gores pero es el mejor lo inventó el fútbol como el de Sapedor que llama Tolili y se queda tan pancho es Florentino el ser superior igual hay que recordarle a la UEFA a quien es el Real Madrid igual hay que recordarle a la UEFA a quien es el Real Madrid ¿eh? tranquilo tranquilo ¿eh? tranquilo ¿eh? igual hay que recordarle a la UEFA es el Real Madrid tranquilo ahí estaba la verdad es que muy buena tiene el otro día me pedíais por el grupo que tenemos de de Telegram pedíais la playlist o todas las canciones o todas las canciones que ha hecho Pajarín ha hecho un montón entonces yo os comentaba que es que en este ordenador no sé si las tengo todas tu talento y tu trabajo te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo usted ha nacido para estar suscrito al quinto grande bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia ojo ahí Dandy con esta suscripción nivel 1 suscripción de 7 meses muchas gracias por la confianza re-renovación ahí estamos ahí estamos muchas gracias a todos y lo que estaba hablando de nuevo gracias a Dandy lo que estaba hablando es de las canciones de Pajarín son espectaculares ahora hay que hacer una recopilación y quien quiera tenerlas pues que pague 2.000 dólares no es broma quien quiera tenerlas pues las pasamos por el grupo lo que sea Pajarín entiendo que las tiene todas yo también las tengo todas pero ha hecho nuevas y por aquí yo tengo una carpeta no sé ahora dónde está exactamente esa carpeta ahí tengo una carpeta con un montón de canciones de las de Pajarín pero en casa en el ordenador principal en el pepino como le llamamos ahí es donde están todas así que tengo que aquí me las pasé algunas pero no sé dónde están ahora la verdad debe estar por aquí en fin mira canciones aquí tengo la de Camavinga la de Cross que fue bueno Margaritas yo quiero si en unos años habláis de Tony Kroos que os recordáis como fui esta era triste no voy a poner esta hora porque esta fue bastante triste pero moló la de Guller era muy buena tenía un par de versiones la de Chua Meni Camavinga esta era muy buena la de Camavinga aquí faltan muchas aquí en este ordenador faltan muchísimas faltan muchas tengo ya hay que recopilarlas y nada y que siga así la verdad es que son muy buenas las cosas como son o sea son muy buenas la de la Eurocopa también la hizo la de la entrada del programa o sea que Aaron ya estoy en tu Telegram es verdad que el Telegram ¿cómo era esto para que salga el Telegram? se pone a ver si lo sé hacer era perdonadme que estoy escribiendo ahí pero es sin querer el comando ¿cómo era? ¿cómo se pone en un Mac eso? no me acuerdo yo ahora ¿cómo era? sí, sí pero ¿cómo era la exclamación? que no me acuerdo ahora a este botón ahora, ahora, ahora ya está ahora, ahora, ahora ahí estamos ahí lo tenéis quien quiera unirse al grupo principal ahí lo tenéis ¿vale? lo dejo ahí aunque ya me voy lo dejo ahí un ratillo ¿vale? y ahí lo tenemos ahí lo tenemos para quien quiera unirse somos ciento somos ciento cincuenta o ciento no, ciento setenta ya a lo mejor ¿no? aproximadamente ¿qué más quieres? ¿qué más? somos ciento ciento y la madre somos ciento y pico así que ahí está ahí está la cosa a ver que quiero decir un par de cosas antes de irme ahora hay un partido de Marrocos-España no sé no creo que no lo voy a ver porque ahora me voy a ir a duchar y tal es que vengo vengo tan pillado de la playa que me empiezo a hacer directamente el directo o sea no me ha dado tiempo a vengo sin ducharme ni nada vengo de la playa con la sal todavía a ver tengo sabor a sal ahora me voy a duchar tranquilamente y tal para prepararme para ir a dar una vuelta y eso y el partido de creo que no lo voy a ver la verdad creo que no lo voy a ver el partido de de fútbol o sea que es verdad Marmolista me has preguntado antes una cosa me pongo me pongo no te preocupes cincuenta protección cincuenta me preguntaba si voy a fichar algún tertuliano he fichado a Ana que viene mañana por ejemplo Ana es un fichaje muy reciente muy muy reciente es verdad ahora me encaja esa alga ese es el pelo que tengo poco ya macho que es una alga parece pero no es una alga madre mía ciento y la madre lo decía mi abuela todo el tiempo dice vea ciento y la madre sí sí esa guijarro no te la cambiaría te diría la madre de ciento te lo diría de otra manera total totalmente diferente en fin me voy a ir ya mañana vuelvo a las 9 de la mañana vale estaremos de 9 a 11 vosotros y yo mañana no hay tertulia por la mañana son dos horas hablando diferentes cosas los típicos vídeos que grabo para luego subirlos a diferentes redes sociales la tertulia es por la tarde porque Ana solo puede por la tarde entonces cambio y por la mañana bueno tampoco es que haga el directo de la tarde por la mañana simplemente viene la tertulia Ana por la tarde vale con lo cual de 9 a 11 estaré aquí y por la tarde de 3 y media a 5 y media pues como siempre así que aquí estaremos un abrazo café de termo un abrazo don marmolista papas fritas como está usted recién llego lo siento mucho tío lo siento mucho que le vamos a hacer que le vamos a hacer un abrazo grande me alegro de leerte por eso buenos días don quinto ahora parece que julian alvarez va al atlético eso decían eso decían pero no lo sé yo un abrazo don lolillo un abrazo a naís un abrazo a todos vea bermailen marmolista tareceta ruben pagán todos los que leo por aquí juan pemolamazo fernando ferlaso don bob todos todos en general muchísimas gracias jabilongo j60 ru un abrazo dandy le doy la gracia de nuevo puado carón y si me dejo alguien os pido perdón don pintis estoy leyendo los últimos que estáis por aquí a todos los que venís día a día hijo de obispo a todos los que habéis renovado suscripción muchas gracias por seguir confiando en el programa si va a andalucía dígame algo garruchas andalucía o no me cago en la leche mañana más tengo que escuchar el directo de esta mañana y cenuya muchas gracias a todos en fin muchas gracias a todos volvemos mañana a las 9 muchas gracias vea muchísimas gracias hoy hoy light hoy light porque estoy intentando que si un día ceno fuerte hoy no es que si no no duermo bien macho he dormido un poco regular así que en fin yo quiero es que no puedo más de verdad es que estoy hinchado prefiero ya un día sí un día no un día sí un día no en fin gracias a todos ahora Madrid hasta mañana y muchas gracias por estar ahí siempre acompañándome en estos directos ya queda menos para que juegue el Real Madrid oficial la supercopa y aquí estaremos un abrazo hasta mañana no olvides es tu destino haz los directos con nuestro pepino una esperanza una obsesión una exigencia ser campeón porque la historia debe seguir escribiéndose somos equipo un corazón el mejor club de la nación ganar la champions es tu destino quinto grande larga vida más suscripciones ya no me pidas ese bigote nos marca el camino ganar muchos champions nuestro destino quinto grande canal gigante con el bigote siempre adelante con el bigote tira pa'lante en el navio ya no estaré de el Madrid con su pasión campeones de la historia sin final show show siempre con corazón blancos y morados en el campo citando goles con emoción la acción cantando sin descanso por el equipo de su corazón ala la Madrid el rito le suena en cada rincón del estadio por siempre fieles a la blanca orgullosos de nuestro legado ala la Madrid el rito le suena en cada rincón del estadio por siempre fieles a la blanca orgullosos de nuestro legado ala Madrid fieles a la blanca y ala la Madrid Gracias por ver el video.